Aunque esté todo en contra, saldremos a ganar. Esta marea roja jamás se reúndirá. Arriba Zaragoza, el tierno despertó, y tu afición se esgolta, los hijos de Aragón. Vacia Zaragoza, es mi pasión, de este niño el rojo es mi color. Vacia Zaragoza, contigo estoy, lucharé a tu lado conmigo. Vacia Zaragoza, es mi pasión, de este niño el rojo es mi color. Más que Zaragoza, contigo estoy, lucharé a tu lado conmigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy vamos a estar hablando de una derrota de Casademon, Zaragoza. Ya sabéis que jugamos ayer en Granada. Y bueno, pues el equipo de Porfirio Fisag empezó muy bien el partido, pero se fue diluyendo sobre todo con esa lesión de Stefan Jovic. Y bueno, pues al final derrota de Casademon, Zaragoza masculino. Que la estaremos analizando ahora con todos los tertulianos, 71-68. Ese resultado fue el que se dio al final allí en Granada. Y estaremos hablando de esto con los tertulianos del programa. También vamos a estar hablando del próximo choque de Casademon, Zaragoza, que como todos bien sabéis existe fin de semana contra Básquet Girona. Estaremos hablando con Rafa, que es un miembro del programa Soterrani 35, que es un programa que se dedica al Básquet Girona. Y bueno, pues luego estaremos hablando un poquito del femenino, de esas nuevas incorporaciones. Y como todos bien sabéis, Casademon, Zaragoza ha incorporado a Cristel Dialo y a Petra Jolensisca. Estaremos hablando de estas nuevas jugadoras. Y bueno, pues también estaremos hablando con Rumore Femenino. Ya sabéis, la cuenta de Twitter que es conocida en la red social. Y bueno, pues estaremos hablando también un poco con él para ver un poco qué piensa de estos fichajes, de Rumores de Casademon, Zaragoza Femenino. Y bueno, pues vamos a ir dando paso a los tertulianos del programa. Víctor Arrogo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches, parroquianos. Aquí estoy disfrutando un poquito con el partizano. ¿Qué arrogo? Te he dejado en fuera de juego, ¿eh? Sí, bueno, un poco comentar cómo estás viviendo este final de temporada de Casademon. Pues ahora ya súper tranquilos. Nos quitamos el peso encima de tener la salvación matemática contra la Juventud. Ojalá hubiéramos ganado ayer. De hecho, yo al principio viviendo el primer cuarto pensé que íbamos a ganar, pero fue que no. A ver, para mí es lo normal. Más fuera de casa, el otro equipo se juega a la vida, tienen que ganar sí o sí. Según aquello y se te lesionan a primer cuarto, pues yo creo que pasó lo que tenía que pasar. Pero bueno, yo tampoco me daría mucho mal con el partido de ayer. Otis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches, Ander y a parroquianos y a todos los parroquianos que estéis en el chat. Buenas noches también. ¿Cómo viviste la derrota de ayer y cómo esperas que sea el próximo partido de Casademon en el Felipe? Pues lo de ayer, como ha dicho Arruego, más que esperado. O sea, yo me esperaba, lo dije, creo que os lo comenté, que si estábamos salvos en Granada íbamos a perder seguro. Nos superaron en intensidad y esto aclara una cosa, que sin Stefan Jovic el equipo no carbura, ni tanto Gray, ni mucho menos Ponidka dan el nivel para CB. Sí, y conforme el sábado, Gironas son los que se juegan la vida, pero yo espero cerrar el año con una victoria en el Felipe y hacer una segunda vuelta de nueve partidos ganados, que es una segunda vuelta de playoff. Que no se olvide que parece que ayer, veo muchos comentarios de drama y de vergüenza, pero creo que era lo esperado y hay que quedarse con lo que ha hecho Porfirio con este equipo que ha sido levantar a un cadáver que estaba flotando en el agua. Pues sí, luego analizaremos también la clasificación para ver cómo está Casa de Monsaragoza en la tabla y cómo viene el próximo rival, que la verdad es que va a estar interesante ese partido, sobre todo más se juega Girona, lógicamente. Willy, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, parroquianos y parroquianas. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? Bueno, luego estaremos viendo, también Willy, estuviste en la puerta del otro día, vamos a estar viendo también esas entrevistas que hicisteis junto con Otis y conmigo, estaremos viéndolo ahora enseguida. Pero cómo viviste tú también esa derrota de ayer, porque la verdad que el partido tal como comenzó, todos pensábamos que el partido iba a salir fácil, pero es que al final se complicó. Sí, es cierto que empezó francamente bien. Yo creo que la lesión de Jovic, parece que se confirma que fue una lesión, lo veremos a ver el alcance, nos condicionó muchísimo porque, bueno, pues Jovic es determinante en este equipo. Y así como Wright en otros partidos, pues lo había hecho francamente bien, llevó una temporada bastante interesante, ¿no? Pues ayer, ayer desde luego se vino abajo, Juanitka no está ni se le espera, con lo cual dimos galas a un equipo que hizo más de su voluntad que de lo que en sí tiene en calidad el Granada y supo remontar el partido. Con lo cual, no sé si se nos esfuman, pero prácticamente podemos dar por despedida la temporada en cuanto a clasificación, que quizás tenga su importancia de cara a ver qué competiciones podemos jugar en Europa el año que viene. Esa es la pena que más me da, porque, bueno, al final el equipo en casa está jugando bien, está dando espectáculo, ganamos con contundencia, pero fuera de casa se nos viene abajo enseguida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre el fin de semana que viene con Girona. Uno de los colaboradores, que no es que esté muy contento por lo que vio ayer, es Mario Alcover. Mario, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues, bueno, mi resumen del partido os lo voy a hacer de una manera muy sencilla. Otros a mí, algunos me empecéis a conocer, ya sabéis que soy bastante intensito para los partidos, tanto los de casa como los que veo en casa en la televisión. Bueno, pues ayer, cuando empezó el partido del Casa de Mon, me empecé un paquete de pipas y cuando terminó el partido me lo había terminado. Claro, no me levanté ni del sofá, ni aun cuando íbamos ganando de 16, ni cuando nos pusimos perdiendo la pasividad total porque la temporada está terminada. Claro, y aún es más, no sé si al año que viene continúa Granada en ACB, que no creo, no sé yo si a lo mejor puede ser uno de los favores que nos puedan hacer para un futuro. ¿Por qué es que el partido fue tan extraño? Bueno, no sé si decir la palabra. Estamos de acuerdo en que no yo vi, no party, ¿vale? Pero es que fue muy raro. Ese último tiro de Iván Cruz, ¿a qué fin? Teniendo al Bright solo en una esquina, que tiene mano de madera también y le hubiera fallado. Pero, ¿a qué fin? Bueno, analizaremos ahora más profundamente esa derrota, pero vamos a dar ya la bienvenida a Ramón y con ello al chat, que lo tenemos ya en activo. Ramón, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, mira, el chat está diciendo un poco lo que decís vosotros, dos equipos, con Jovic y sin Jovic, muchos nervios para hablar del mercado femenino, que ya hemos avisado. Estará rumore, podéis dejar vuestras preguntas para él en el chat si queréis preguntar algo. Y por hablar un momento del masculino ayer, en mi opinión, yo creo que todos los jugadores tienen ya la cabeza puesta en el final de temporada, en dónde jugarán el año que viene, en si siguen, si no siguen. Y entonces, pues bueno, ya no jugándote nada, pues bueno, lo único que se puede jugar es jugar en alguna de esas competiciones europeas que cada año salen nuevas, pues una cosa de esas. Con lo cual, pues ya veremos cómo terminamos, por lo menos terminar con un buen sabor de boca los dos partidos que quedan. Ramón, ¿a quién tenemos por el chat? Saluda un poquito a la gente que está ahí en el chat, que no sé quiénes están por ahí. Pues mira, hoy en primera participación en el chat teníamos a Carlos GZGZ, o Carlos G Zaragoza, estaba Iestkas. Teníamos también a Irónico 23, que ya es un mítico, cómo no, a Nando, que hoy estará también en imagen en el programa. Saludaba también Big Basket, que bueno, nos decía que casi que el masculino nos lo podíamos saltar. Destino Final 6, que también está muy activo siempre en el chat. Y Renault 18, Puente del Cierzo, Pelomu 9, V de Willy Z, que no sé si es el Willy y le da pa' todo. Es Willy, es Willy. Es Willy. Luego teníamos a un tal Víctor Barrabaja LF94, que pedía renovaciones. Yo soy yo, yo soy yo. No sé si quieres decirlas en público, las renovaciones que tienes. No, yo lo he puesto de coña de renovación a Ponid, a Ponid, a Ponid, a Ponid, a Ponid. Y de momento, pues eso, 500, 500, iba a decir, 56 espectadores. Y hemos llegado, hemos superado ya los 300 seguidores, somos 303. Muchas gracias, con lo cual, pues nada, todos. Ya cobramos. Muchos en el chat que tenemos os habéis dado cuenta del nivel de Iván Cruz, pero el nivel de Mekogulu, desde que sonó con Virtus de Bolonia, es de traca también. Mekogulu lleva dos meses de vacaciones totalmente. Vamos primero, si os parece, antes de entrar en profundidad para hablar del partido de ayer. Vamos primero a ver qué es lo que la gente. El otro día, Ramón, en las entrevistas en el Príncipe Felipe, decían, pues eso, en el micrófono de la parroquia del Felipe, a Willy, a Otisje y a mí. Vamos allá. Estamos primero con dos aficionados de la Peña, que han venido desde Badalona. ¿Qué tal? ¿Cómo veis las sensaciones de este partido? Las sensaciones del partido, pues lo vemos muy bien, porque el Kai, no es el Kai ahora, el Kai para los amigos. Es que para mí siempre será el Kai, y entonces pues lo vemos bien. Están ahí en la zona, ahí rozando, pero bueno, lo vemos bastante bien. La Peña ya está más o menos clasificada para los play-offs. O sea que nosotros para ganar, para quedarse estos, para jugar contra el Basconia. A ver si nos toca que no nos toque el Madrid o el Barcelona, que siempre son los que fastidian. ¿Cómo veis la temporada de la Peña? Un poquito a lo mejor de fracaso, la Copa del Rey y la Eurocube, que se veía un español campeón, la pena fue perder con Gran Canaria, que ha sido el vigente campeón. Porque en casa y todo hizo daño, y se podía haber ganado, que jugó bastante bien la Peña. Sí, bueno, al final no ha salido como se pretendía, pero qué vamos a hacer los equipos, que tampoco tenemos medio y está bien. Y por último, una apura rápida. ¿Cuánto pensáis que va a quedar el partido? Ganar a la Peña de diez mínimo. MVP? MVP, Tomic. Yo opino que sea un buen partido y que gane el mejor. Ah, qué bien queda, bien queda. Cuéntalo, cuéntalo. Que gane el mejor y ya está. I came today because I love basketball. I played a lot of in my youth, like in school and in a club. And yes, I'm excited for a game and the atmosphere here. It's my first game, so I'm excited, yes. Now with my friends, the audience I am, so. De Zaragoza y Alemania. So, that we will win and that there is like a great atmosphere inside. Bueno, buenas tardes de nuevo. Estamos aquí con Luis Miguel y Luis, que han venido a ver el partido de Casa de Monzaragoza. ¿Qué tal, chicos? Contarnos un poco. Un partido ya para certificar la ansiada salvación, que hace unos meses era impensable. ¿Cómo veis el último tramo de la segunda vuelta de Casa de Monzaragoza? A ver, pues, la verdad que la segunda vuelta ha sido un poco de altibajos, pero se ha certificado ya la ansiada permanencia, como has dicho. Y ya yo creo que estos partidos que quedan ya más que nada son los primeros partidos de la temporada que viene. Ya un poco para ver cómo va pasando todo esto. ¿A qué jugadores os gustaría que contara Porfirio Fisa para el curso 23-24 de la plantilla? ¿A quién renovaríais? Seguramente a Radoncic, por su juego, es que es muy polivalente. Y luego, pues no lo sé, a Daimara ojalá no se fuera al draft. Lucas Langarita, que le dieran más minutos arriba, pero bien. Y de los que acaban, Jovic o San Ross. ¿Piezas claves? ¿Os quedaríais con alguno? Con Jovic seguramente sí. Después del partido que hizo el otro día contra el Madrid, me gustaría que se quedara. ¿Y algún jugador que queréis que venga? ¿Alguna petición? Por si no se escucha al club, que quieran estos jóvenes aficionados. Stephen Curry. Pues ya está, ahí está. Si no se escucha Reina Dovenito, que venga Stephen Curry a Zaragoza. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, pues tenemos aquí a Nando, uno de los fieles parroquianos del programa. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Nada, hombre. A ti. Bueno, primera pregunta. Después del arranque tan complicado que tuvimos de temporada, que nos veíamos en el pozo, ahí estamos con alguna pequeña opción, no mucha, pero de alcanzar algún puesto que nos pueda dar entrar en Europa. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues a ver, la clave está por supuesto hoy en casa con la María Roja. Ya tenemos recuperado a muchos jugadores, a Jessup, que es el francotirador, el tirador por defecto que teníamos. Y bueno, y tenemos ante un equipo, ante la Peña, que es un gran equipo, ya sabemos todos, un equipo de Eurocup, un equipo que está luchando, va a luchar por el título. Pero bueno, también hemos ganado aquí al Madrid, a Barcelona, a Gran Canaria y se puede, se puede hacer sin ningún problema. ¿Qué ocurre? Que los que están por encima de nosotros, que son concretamente Bilbao, Murcia, Obrador y Breogán, creo que ya nos saca el siguiente dos partidos. Entonces, pues claro, para alcanzar esas posiciones habría que ganar de los cuatro que nos quedan, pues por lo menos dos o tres partidos. Y siendo que alguno falle de ellos. Entonces, yo veo en ese aspecto, en conseguir alcanzar posiciones europeas, un poquito más de complejidad. Pero bueno, todo puede ser. Todo puede ser, también pueden fallar ellos. Difícil, desde luego es difícil, pero no imposible, ahí estamos. Y una segunda, una pequeña pregunta. ¿A quién te quedarías para el año que viene, en esta plantilla? Dime tres jugadores. Pues bueno, empezaría sin contar el entrenador, ¿no? Por supuesto. El entrenador ya está. Bueno, pues yo me quedaría, sí o sí, a Stefan Jovic. De acuerdo, total, 100%. Yo me quedaría a Jogás San Ross. Muy bien. Que son los dos que, bueno, los dos jugadores un poquito que están en el escalafón siguiente al nivel del equipo. Y luego, pues bueno, me quedaría a Christian Metogulo, a lo mejor me quedaría, por dentro, por no dejar la posición de interior un poco, ¿no? Jilansson está haciendo algunos partidos. Ha recuperado, en este caso, Porfirio, porque ha sido él el que la ha recuperado, porque es un jugador que está totalmente mermado. Y está haciendo buenos números. Y a Christian Metogulo, pues también me lo quedaría. Vale. Pues a rasgos modos. A lo mejor ahora me queda alguno en el tintero, pero bueno, son los dos que, los tres que más me... Muy bien. Bueno, pues esta es la opinión de Nando, fiel seguidor, y te agradecemos mucho tu entrevista, ¿vale? Pues muchas gracias por lo tenéis. Pues ahí lo tenéis. La gente iba comentando en el chat, ¿eh? Que hablaban de... Sobre todo, ha tenido efecto la petición de Stephen Curry, que ya se hablaba en el chat de que jugara con canteranos como... Que decíais por aquí, aparte de Alocen y demás, con Giannis ante Tucumbo. Canterano estuvo un rato. No sé si iba a tener la camiseta con el nombre, pero estuvo un rato. Y bueno, sería una buena dupla para el año que viene. Pues sí, la verdad es que sí. Gracias a todos los que participasteis ahí en las entrevistas, que la verdad es que la gente... Hay mucha gente, Ramón, vergonzosa, ¿verdad? Tú lo pudiste comprobar el otro día. No se atreven a hablar, pues no pasa nada. Tanto de un equipo como del otro, porque dices, bueno, eres de fuera, vienes, hablas, ya sabes que no te va a ver nadie de tu equipo, pero no, también les daba cosas, bueno, a que se animen. Bueno, oye, poco a poco, poco a poco que la gente se vaya soltando, que sobre todo queremos saber la opinión de la gente. Como Ramón, no sé qué habrá puesto la gente en el chat mientras veía un poco las entrevistas. ¿Qué has podido comprobar? Bueno, pedían a ver si podías traducir a la chica alemana, porque el vídeo tenía subtítulos, pero no se han visto los subtítulos. Pero bueno, básicamente lo que decía era eso, que era la primera vez que venía el Felipe, que venía con unas amigas alemanas y españolas, y que esperaba ganar y un buen ambiente, algo que por lo menos ese día cumplieron los jugadores del Casa de Mon. Hablaban de Europa, Fuente del Cierzo, que se decía que iban a pedir invitación para Eurocup. Dice, al final no dará ni para la FEC. Y Estcas que decía, ayer tenían que haber vuelto andando, no se puede dar una imagen tan lamentable y sin ninguna implicación. Y luego Iván se le habrá lanzado una pregunta, que no sé si la sabréis responder, que era, ¿cómo se anotan 30 puntos en un cuarto y 38 en los otros tres? Pues está ahí un poco la clave. Vamos a empezar, si queréis ya, a analizar ese partido. Pues bueno, como bien decíais, primer cuarto parcial de 14-30 para Casa de Mon, un partido en el que parecía estar totalmente dominado, con un Boris Semanik a un nivel, como viene acostumbrando últimamente, a un nivel espectacular. Lina Solmar de lo mismo. Bueno, al final, lo que era el equipo estaba, pues eso, dominando, con Geobi jugando a las mil maravillas. Bueno, todo bien, realmente todo bien. Segundo o cuarto, pues empieza a desinflarse el equipo. Ya sabemos el tema de Geobi, que no vuelve a jugar. Y luego, pues bueno, yo creo que el equipo, inexplicablemente, pues no juega con la misma intensidad en la segunda parte. Y al final, pues pasa lo que pasa, que te remonta el equipo. Y lo decías tú, ¿no, Mario? Un poco raro el partido en cuanto a la actitud. Porque bueno, al final sí que es verdad que tú puedes relajar, porque al final tú ya la temporada la has echado. Pero al final hay que tener, no sé, lo leía en Twitter, hay que tener también un poco de respeto a los equipos que se están jugando el pescuezo. Porque es que tú, el año pasado, te salvas gracias a que uno de esos equipos que gana, pues gana sin jugarse prácticamente nada y te salva. Exactamente. Además, es que yo en la historia reciente del CAIT, desgraciadamente, hemos tenido muchos partidos catalogados como el de Granada de ellos ayer. Sin ir más lejos, el año pasado fue contra Andorra y no sé, contra quién más. Y los hemos palmado. Entonces, pues esta es una más de estos. Entonces, no sé, había un partido un poco raro. Creo que la salida de Polizca en el segundo o cuarto fue clave para perder nuestro partido. Porque, a ver, Mozo, a ver, ha tenido algún partido buenecillo y tal. Pero vamos, la valoración general es negativa. Y recuerdo, por ejemplo, un balón sacando de fondo que no lo llega ni a pasar, que lo toca uno del Granada, no sé quién, solo por intensidad. Es que era para sentarlo. Pero claro, no le vas a meter al pobre Bright, no le vas a meter 30 minutos de partido. Pero sí, un partido un poco raro y, bueno, afortunadamente sin trascendencia. Igual que el que toca este sábado, igual que el que toca en la última jornada. Claro. Yo destacaría que al final, bueno, es inevitable que se tengan que relajar en algún momento, ¿no? Por supuesto no lo van a hacer aquí en casa porque sería muy dramático. Pero bueno, hay que verlo como lo que es, ¿no? Pasará esta semana y ya nos habremos olvidado todo de ello. Me estaba fijando estos días, bueno, ayer concretamente, pero esta mañana concretamente, mirando un poco cómo está la clasificación por la zona baja y se ha puesto difícil, no, imposible. Ahora mismo tiene esa Granada, Girona, Betis y Manresa, están en un suspiro. Y afortunadamente estamos fuera de ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, mira, ha sido un mal partido. Lo perdimos por distintos motivos. Nosotros no defendimos bien, eso está claro. Y cuando un equipo no defiende bien frente a otro que se está dejando la piel porque están en zona de descenso, pues lo normal es que te pase lo que nos pasó, ¿no? Nos arrollaron cuando un partido había empezado, francamente, muy bien para nosotros, ¿no? Yo creo que los espectadores lo dábamos por ganado y, bueno, pues eso fue lo que ocurrió. Pero quedémoslo con eso, ¿no? Al final estamos fuera de esa agonía que va a ser en los últimos partidos la zona de descenso, para mí. Y que no lo iba a decir, ¿eh? Yo, desde luego, cuando vino el descanso que ellos habían cogido 15 rebotes ofensivos, creo que eran. Hombre, es una generación. Es que el tema del rebote ofensivo marca mucho quién ha estado más intenso y quién menos. Y tampoco tiene unos reboteadores excelentes. De hecho, la mayoría no los cogía el Bropler. Bropler o algo así creo que se llama. Que es un exterior americano que medía 1,95 o 1,96. Pero, bueno, yo en el momento que ya con Ponizka vi que alargaba la rotación, que hasta entonces no se dijo en la tele que se había lesionado Jovis. Sí que yo me fijé, como que hice una falta para que lo cambiaran, pero yo pensé que era porque estaba cansado. Pero cuando vi que alargaba tanto la rotación de Ponizka, digo, buah, digo, este no va a jugar. Y ya no es que el equipo, o sea, el mayor termómetro del mayor o mejor juego con Ponizka para mí, para mí, esa con Ponizka con Jovis, para mí es Imanich. O sea, habría que mirar los números que hace Imanich con Jovis en pista y cuando no está Jovis. Porque Jovis en el primer cuarto juega a siete minutos, no mete ningún punto, no sé si llega a tirar, pero da seis asistencias. Seis asistencias. Y hay otro dato, otro dato de ruego que es clave, que es primer cuarto con Jovis, cinco de seis en triples, 83%. El resto del partido, seis de 24. O sea, yo vi que es uno de dieciocho en triples en tres cuartos, que es una exageración. Y eso que últimamente desde el triple estábamos subiendo los números. Pero vamos, yo no veo que el partido ni estuviera comprado ni amañado, porque un equipo no sale nueve, doce, treinta en el primer cuarto. Yo veo que al final ganó quien quiso ganar. Y veo que fue un partido que Granada, en el primer Felipe, o en cualquier cancha de visitante, hubiera perdido de 40, pero espoleados por su público. Se fueron metiendo con un parcial de bajar a menos diez y al final ellos quisieron ganar el partido. Y tienen, al final Granada tiene cinco jugadores que son buenos jugadores, ¿no? Como pueden ser Luke May o Tomasson, que al fin y al cabo eran dos jugadores que el año pasado jugaban 20 o 30 minutos de media en Manresa. Para mí, es el claro favorito a bajar. Creo que en Sevilla van a perder y se les va a acabar las opciones de salvación. Pero bueno, yo miraba, ayer ni me cabré, ni estaba disgustado, ni triste. Fue un partido que lo vi por mero trámite como el del sábado como el del Tenerife. Nuestro deber es estar hechos y ya pensar el año que viene que seguramente sea más bonito y amistoso que esto. Chicos, yo os voy a proponer... Mario, Mario... Digo que de todas formas sería lamentable que a lo mejor nos hubiéramos jugado a la plaza europea por el partido de ayer. Sería lamentable, porque es que hoy Breguan ha perdido y a la siguiente jornada se supone que ganando tú posiblemente hubieras pasado alguno de los tres o cuatro que tienes por delante y la plaza 12 está ya para Europa, ¿no? ¿Cuántos años? No, este año la décima, la Champions. Bueno, hay que ver luego las plazas, los cupos, qué va a pasar, porque según lo que decían que ponía ahora Nando que jugaremos la FIBA, lo que dicen es que el club quiere jugar la Euro Cup. Sí, la realidad es esa, que el club quiere jugar la Euro Cup y veremos a ver el año que viene qué equipo tiene el equipo masculino, porque por los nombres que se han ido ya dando del base que se adquiere, que es el Heinz, ¿no? del ex que jugó en Breogán, más la posible renovación de Joby, que hasta ahora todos dábamos a Joby como que se iba a ir seguro sí o sí y ojo porque parece que Estefan Joby, por lo que dicen en las redes sociales, parece ser que la renovación está bastante encaminada. Yo os iba a proponer un debate y Ramón, también lanzar la pregunta al chat, que la gente responda con un sí o con un no, ¿renovaríais a Boris Asimani sí o no? Porque ahora mismo con el nivel que está dando y conociendo la noticia de que igual Estefan Joby renueva por el equipo, ¿qué haría la gente? ¿Lo renovaríais sí o no? Arruego, ¿tú qué harías? Yo sí y más si renueva a Joby, que es el que lo hace infinitamente mejor ahora que cuando no está. Mario. Yo sí renueva el Joby que esté, sí, si no, no. Ya demostró ayer que cuando no está su colega al lado es un cero el izquierdo, totalmente, claro, si no se la pasa a su amiguetero, claro, entonces... El problema es que no se la pasa a nadie más en condiciones. Eso también es verdad. Yo no veo que que no juegue bien, es que no lo encuentran. Es que Joby siempre lo encuentra. Los otros... el tema es ese. Que el base que le va a acompañar en teoría es el que se está nombrando, es un base de mucha más calidad que lo que tenemos este año y veremos a ver porque también es complicado, que si es verdad que un jugador depende únicamente de un colega suyo, por así decirlo, es una cosa arriesgada, porque si ese jugador se te lesiona... Pues es que esa es la segunda parte. Vas a renovar al Joby que parece de cristal. Ahí el menos más que no te jugabas nada, pero... el que en el primer cuarto es que ya no sé si se lesionó, se borró... Ya no lo sé. No, no lo sé. Creo que es un tema de cervicales que ya venía arrastrando hace un par de semanas. También tenía el cervicales el viernes después de jugar el partido de tenis y un pinchazo en el gemelo y al día siguiente a currar. ¿Sabes, no? Es que ahí nos conocemos. La gente en el chat también están con el sí, ¿no? Ese Taurasi nos decía sí, Lubisco, que por cierto, Lubisco 15, primera intervención en el chat, le damos la bienvenida también a la parroquia, nos decía que sí, Laura Capfer también, Iván Salvera, Isra 27 Zaragoza también, Barry White decía si renueva Jovic, y luego había pequeños matices como de Comín que decía el de final de temporada sí, el del resto no. Pelo Moon 9 decía Jovic, Borisa, Hlinason y San Ross sí, los demás, muchas gracias y buena suerte. Nando Zaragoza decía que ahora sí que lo renovaría, pero haciendo un balance de toda la temporada no sabía porque ha aparecido solo dos meses. Fer Zeta, Zeta o Zeta decía que también, que lo renovaría. Y así como resumen, Barry White sentenciaba que hay que hacer una buena limpia en el equipo. Yo veo mucho pesimismo en el masculino, o sea, vamos a empezar después de tres años o tres años una temporada, pretemporada con un entrenador en condiciones que le van a tener lo que pide y yo creo que el club va a jugar Europa, a ver si nos vamos a alarmar ahora porque vamos a pedir una invitación para la Eurocube, perdón, cuando este año el Tour Telecom que ha llegado a la final fue el antepenúltimo en la Liga Turca, el París que está en la Eurocube fue el antepenúltimo y los años que le han regalado la Euroliga a los Unicaja, a los Vasconia y a todos, o sea, que si a nosotros nos dan una invitación de la Eurocube pues a jugarla y bienvenida sea que si vamos a ser los tontos de oye, no nos hemos clasificado no queremos la invitación, también nos han jodido dos Euroligas, queremos quedar dos veces terceros, pues ala, tomar por culo. Sí, yo creo que respecto a Simani, yo sí que a Borisa yo lo renovaría, a mí me da la sensación de que es el típico caso de jugador que no ha entendido todavía la CB porque cada liga tiene su particularidad, ¿no? Es una liga muy física con jugadores de mucha calidad y bueno... Willy, perdona que te diga pero no ha entendido, es profesional, no ha entendido la CB pero ya lleva unos cuantos partidos, ¿eh? Como para ir conociéndola poco a poco. Sí, pero no nos voy a ir a ver, vamos. También es un chaval joven, quiero decir, estas cosas yo creo que se notan, ¿no? Entonces es el típico caso de que de la primera temporada pues la pasan un poco en blanco y de repente pues aparece un jugador que en el fondo es lo que creíamos que era por un poco por la categoría que por lo menos pensábamos que podía tener él, ¿no? Es que claro, si hubiéramos tenido a un Simanic toda la temporada igual que estos dos últimos meses sería inalcanzable para nosotros la temporada que viene desde el punto de vista económico, ¿no? Tendría un caché, vamos, que estaría en una Euroliga posiblemente, ¿no? Pero bueno, a veces tienes que arriesgar, ¿no? Jovic, por supuesto que me lo quedaría, ¿no? Sin duda, vamos, para mí es el artífice de este equipo junto con el entrenador. Entonces para mí son los dos jugadores con los ojos cerrados. Ramón. Si Manich se renueva tampoco esperemos que vaya a meter 20 puntos todos los días como lleva los tres últimos partidos. A ver si ahora la gente empieza a meter 10 y la gente se quejaba, ¿sabes? Ahora que lo deís de renovaciones ¿se sabe cuánto tardan en responder a las invitaciones? Porque supongo que el equipo que se haga dependerá en función de si se juega en Europa o no, ¿no? Yo estoy seguro que el club va a jugar en Europa. Esa es opinión mía porque creo que a Reinaldo le interesa y creo que se ha perdido un poco, es mi opinión, la magia con el masculino, ¿verdad? La gente va al pabellón del masculino y está últimamente muy frío. Yo creo que es mi opinión que Reinaldo va a hacer dos equipos competitivos pero el equipo de masculino va a ser ilusionante y se va a jugar Europa y espero que se juega en Europa. El pabellón se calienta cuando el equipo es que eso ha pasado siempre. En los años de... Sí, pero el tema... En los últimos años de Porfirio el pabellón era calentísimo, claro, luego pierde y el pabellón ya no es tan caliente. Es que es matemático. Y si las chicas, por ejemplo, Dios no quiera, al año que viene a hacer una temporada que se queda a mitad tabla, seguro que no es tan caliente, seguro que no se quejaba nadie del Felipe, ¿sabes? El tema es que, claro, dependiendo de lo que te van a dar, claro, porque si por méritos deportivos está claro que está muy complicado. A ver, está claro... Bueno, claro, que yo... Me ha venido un lapso que me estaba riendo de cómo estábamos este verano todos en el grupo de con los bases, ¿verdad? Que se hablaba de que íbamos a traer a tal, que veíamos la pareja que iba a ser que iba a ser Clevin Hannan con no sé quién, con Alocen, que iba a volver y al final nos dieron Ferrari y Ponidka, que iba a ser Clevin Hannan con el Dandorra, con Cody Miller, McItrane, que iban a ser los dos bases y al final fue Ferrari y Ponidka, a ver si este año no pasa lo mismo con Jovi Tijayne, que ya estamos todos con que vaya bases vamos a tener y nos traen algunos. Bueno, hay que recordar que Clevin Hannan estaba... iba a estar hasta aquí en Zaragoza para... vamos, para llegar y firmar. Al final no se firmó por lo que no se firmó, o sea que... Pero bueno, también el director deportivo que había no va a estar y yo creo que Porfirio Finsac yo creo que le van a dejar hacer y hacerle un equipo a su medida. Creo que es ilusionante la temporada del año que viene de casa de Monzaragoza, luego hablaremos también del femenino que muchos me parece que Ramón ya estáis también hablando por el chat, pero yo creo que tanto en el masculino como en el femenino, este año se ha hablado mucho del femenino, pero creo que lo importante también es que el masculino recupere un poco el tema de Europa, la ilusión y demás, porque la ilusión en el femenino está, pero ahora lo que hay que ilusionar es a la gente en el masculino, que la gente se reenganche en el masculino, porque estamos viendo últimamente que la asistencia a Príncipe Felipe está siendo mayor en los partidos del femenino, Mario, que en los del masculino. Hombre, a ver, yo, es que no sé cómo explicarme, a mí me gusta el baloncesto, me gustan los dos, ¿vale? Pero a mí me tira un poco más el masculino, porque es lo que llevo viendo 20 años, más que nada. Y que la realidad, aunque estamos poco a poco, que la gente se esté enganchando al femenino, pero la realidad, Mario, es que el masculino va a mucho más gente que en el femenino, esa es la realidad, pero no solo aquí en Zaragoza, en todos los pabellones. Sí, y a ver, yo es que creo mucho en el porfirio este. Menos en Salamanca. Menos en Salamanca, porque, claro, muy buena, muy bien. Como nos vamos a traer invitados de Salamanca, porque ya nos odian, pues venga, perfecto. Sí, Mario. Yo creo mucho en el porfirio, yo creo que el año que viene va a ser un equipo por lo menos a su estilo y tal. Luego pensar también que ha habido como cinco o seis partidos que hemos perdido por los tiros libres, básicamente. Que podría haber cambiado la película, es que ahora mismo llevando tres victorias más solo, estarías luchando por desbancar al Valencia del play-off. Entonces, son tres partidos, ¿eh? que los has tenido para ganar en casa contra el Fuenlabrada que está descendido mismamente, Bilbao, tal. Entonces, a ver si la temporada no ha sido buena, pero tampoco ha sido excesivamente mala. No, podría haber sido peor, pero eso es lo realidad. Exactamente, se lo recordó del año pasado. Ha sido mejor que el año pasado, vamos a más. Vale. Exactamente. Hablando de la pregunta que decía Ander, de las dos secciones, por decirlo de algo, un detalle que decía Laura Kaffer en el chat, que yo creo que es importante porque mucha gente lo ha dicho en redes, que es que la gente sí está cuando se gana, pero la actitud y la comunión con la afición es fundamental y es verdad que con los chicos no se ve, quizá por algún motivo es más complicado, pero ese vínculo con las chicas y no sé cuál es el motivo para que sea más complicado, que al final el pabellón es el mismo y están igual. Yo creo que desde que ha llegado Porfirio se ha recuperado un poco esa comunión. De hecho, los equipos de Porfirio con los dos años que estuvo aquí, la unión entre ellos era parecida a la de las chicas, iban todos los días a cenar juntos y Porfirio siempre ha dicho que una... Con la afición, me refiero. No, pues sí, pero me refiero que los dos años que estuvo Porfirio yo he visto en el Felipe partidos muy calientes de... Me acuerdo contra el de Tenerife que eso fue una caldera aunque perdimos. Pero sí que es cierto que este año y el femenino me encanta y lo disfruto muchísimo, pero creo que el desprecio que han hecho la televisión pública de Aragón hacia el baloncesto masculino de esta ciudad, que es el único equipo de élite que tiene equipo en la máxima categoría, creo que le han dado un desprecio que vale que has comprado los derechos del femenino, pero que tu otro equipo también está, que yo entiendo que el Real Zaragoza, que soy zaragocista, tenga 25.000 socios, pero el segundo equipo que más socios tiene en todo Aragón es el Casa de Monsaragoza, tanto los chicos como las chicas. Y si los chicos estaban en la máxima competición se merecían también un mínimo de respeto y de interés. Luego nos decimos entre nosotros, pero es que si la tele no te apoya en esto, pues por mucho que interactúas en las redes para debatir un debate del masculino, es que no hay. Es que prácticamente unas declaraciones de Porfirio de un jugador o lo que le pasa a un lesionado tienes que entrar el mismo día antes del partido. Y ya vamos, si lo quieres oír por la radio, suerte que no te juegue la Sociedad Deportiva Busca o el Brea o el Utebo o el Casetas. Vamos, vamos, os parece, por ir adelantando, porque como tenemos hoy muchos temas, vamos a aparcar ya el partido de Granada, porque ya, bueno, tampoco hay mucho que comentar respecto a ese partido. Ramón, metemos el vídeo de David, los números de David, que nos ha grabado un vídeo que hoy no podía estar y vamos ya con el partido de Girona, que es este siguiente y metemos ya a los compañeros de su tarde. Hola, parroquianos, ¿qué tal estáis? Bueno, vengo a daros como siempre, un poquito los datos más curiosos de ya solo nuestro equipo masculino, porque es el único que sigue en competición, puesto que el femenino ya cayó en semifinales. Del masculino decir que desde nuestra última visita hasta hoy pues ha habido dos partidos, Casabeymón Zaragoza venció en el Príncipe Felipe a Juventud y cayó esta semana frente al que yo pensaba que era un desahuciado Granada, se cayó allí este martes por tres puntos. Bueno, lo más importante, Casabeymón certificó el sábado la permanencia en ACB, lo que le hace estar con 15 temporadas igual a las 15 temporadas que estuvo el antiguo CAI Zaragoza o el antiguo CB Zaragoza en ACB o en Liga Nacional que es digamos como se conocía antes en ACB. Son 15 temporadas dos equipos aragonés y ya son los máximos exponentes del baloncesto aragonés en nuestro país. Le siguen un poquito voy a decir rápidamente porque han sido exactamente siete los equipos que han participado en ACB equipos de Aragón a las 15 temporadas del equipo de Casabeymón y Caiza Aragóza le sigue el ahora Levite Huesca que ahora está en La Plata que estuvo 12 temporadas en ACB el club natacioneros estuvo siete temporadas un poquito ya más ya nos tenemos que ir a los años 60 el club deporte de Iberia estuvo cuatro la sección de Real Zaragoza baloncesto que existió una temporada estuvo una vez y el club tritones que también estuvo una vez en ACB esos son digamos los siete equipos que han estado en ACB que ahora mismo comanda con 15 temporadas Casabeymón Zaragoza igual a 12 vez Zaragoza un poquito más a la actualidad Casabeymón Zaragoza con la victoria de Zaragoza frente al Club de Tupo frenó una racha de cinco derrotas consecutivas que llevaba frente al equipo de Carles Durán de hecho el Casabeymón Zaragoza no ganaba al equipo verdinero desde antes de la pandemia estamos hablando de enero del año 2000 y de hecho no se ganaba acá a Juventud en el Príncipe Felipe desde 2018 que hace bastante la mala racha que teníamos frente al equipo de la peña bueno con la victoria de la Juventud Casabeymón Zaragoza consiguió ganar a los tres equipos catalanes en el Príncipe Felipe a Manresa se ganó al todopoderoso Barça y a Juventud algo que solo ha pasado una vez en ACB en la temporada 2013-2014 y puede darse el caso de que el último visitante catalán al Príncipe Felipe es Girona que si la rápida vez que cuatro equipos catalanes visitan en ACB a Casabeymón Zaragoza pues se puede dar el hecho de ganar a los cuatro equipos catalanes en casa creo que es una cosa importante debido al poderín del baloncesto catalán en el ACB y bueno de la derrota de Granada nos quedamos para decir dos datos digamos Caballón Granada no es el antiguo CB Granada el Granada que nos privó del desascenso de la temporada 2003-2004 que fue el primer playoff final que jugó el Caín Zaragoza entrenado por esa época por Alfred Jurebe que como todos sabéis llegó a un quinto partido después de que el Caín Zaragoza igualó un 2-0 en Granada lo igualó en Zaragoza 2 y se acabó cayendo en Granada no era el mismo equipo repito que sea el CB Granada este club es la fundación CB Granada que nació a partir de la desaparición del antiguo club baloncesto de Granada es decir que las dos últimas visitas a ese pabellón es decir es verdad que en ese fatídico playoff se cayó en el último partido pero luego las últimas dos visitas de este Caín Zaragoza al Palacio de Deportes de Granada se ven saldo con victoria esta es digamos la primera derrota de Caín Zaragoza de Caín Zaragoza perdón en ACB en el Palacio de Deportes de Granada frente a un equipo que seguramente el año que viene o es lo que yo creo no se volverá a visitar y por último un dato de un jugador en este caso del vuelo de Simanich que creo que es evidente o creo que hay que poner en valor su mejoría porque si el Simanich lo dividimos en dos en dos partes es decir sus números de la primera vuelta y los números de la segunda vuelta los datos son escalofriantes Boris Simanich firmó en la primera vuelta 5,23 puntos ahora en la segunda vuelta firma 9,58 lo que es más de 4 puntos más por partido en la primera vuelta hizo un 6,67 de valoración y en esta segunda vuelta tiene 11 de valoración lo que significa que Simanich por nuestra estación de números para que se replantee el club si se debe quedar o no bueno eso es todo chicos espero que os haya parecido interesante nos vemos la semana que viene en la parroquia de Felipe un saludo hay que decir hay que decir que no nos paga el agente de Boris Simanich porque llevamos 40 minutos de programa y hemos hablado de él 20 pero no nos paga correcto bueno pues ahí estaban no te pagará a ti perdón yo me llevo algo bajo mano ahí estaban las palabras de David al que desde aquí le mandamos un saludo que no puede estar con nosotros en directo pero bueno nos graba estos vídeos para que también esté presente aquí con nosotros y como decía vamos a hablar ya de ese partido de este fin de semana contra Básquez Girona y ya estáis viendo en pantalla a Rafa de Sotterrani que nos acompaña hoy ya muchos que seguís la parroquia desde la temporada pasada ya lo conoceréis los que no Rafa ¿qué tal? bienvenido hola buenas noches ¿qué tal? ayer con la broma decíamos bueno pues si gana si gana Casa de Mon ¿no? te vendrás con esa camiseta de Casa de Mon que por cierto ¿cómo es que tienes una camiseta de Casa de Mon Zaragoza? vamos a ver yo soy aragonés ¿vale? ¿ahora? he nacido en Zaragoza mis padres son de Huesca lo que pasa es que yo vine a Girona con dos años entonces también soy catalán y bueno aunque toda mi vida la he pasado aquí y tal pues el vínculo con el origen lo tengo y siempre después de Girona está Zaragoza entonces es una camiseta que tengo de Dylan Ennis de hace tres temporadas y nada el lunes pues como que ayer jugamos jugamos con dos bolas dos balas vaya la una era ganar nosotros y la otra es si no ganábamos pues que ganara Casa de Mon entonces el lunes la saqué en el programa así como vamos a Zaragoza y y nada y pues la la parte de esta es la que la que sacaron en Twitter y nada si a mí realmente si ayer hubiéramos perdido y y hubiera ganado Casa de Mon me la hubiera puesto eso dije pero pero bueno lo de ayer fue una noche fue 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 una noche rara ahora ahora os escuchaba y oía que que habláis de que el partido de Casa de Mon fue raro es verdad fue raro pero lo que pasó ayer en Punta Jao pues por más vueltas que le des es que no la puedes explicar un partido que era hasta de alguna manera cómodo la primera parte que hicimos fue muy buena tercer cuarto íbamos aguantando sí que sí que se veía que el Betis había entrado en el partido pero desde luego lo que no esperabas es un partido al 0-24 en el cual pierdes el partido la verás y ya ves las ves las orejas del lobo cuando realmente dentro de lo que veías pues decías es que Granada tiene que perder todos y Lona no al revés o sea no Granada ganar todos y Lona perder todo para bajar y de momento pues en una jugada las dos primeras balas se nos han ido a tomar viento con lo cual bueno Rafa te presento ya los conoces pero alguno igual no lo conoces de la temporada pasada pero te presento a Ruego Otis Willy Mario y Ramón que está al mando de nuestro Twitch en el que al igual que Soterrami que también hacéis Twitch así como la parroquia del Felipe pues bueno ahora mismo estamos nosotros también en directo y Rafa decía Ramón que si la gente te mandaba mimos por el chat no sé si Ramón hay muchos ánimos para Rafa en el chat o la gente no le da ánimos al Rigo bueno había algún Vizca Girona y mensajes así como muy generales pero claro enseguida alguien ha puesto que sin Gasol lo tienen difícil y ya pues la gente se ha quedado con eso ahora sí que empieza a poner ánimo Rafa decía Barry White Carlos Zaragoza decía ánimo Rafa pero el fin de a perder Nando Zaragoza decía buf solo de escuchar a Rafa explicar lo que vivió ayer después del partido bueno es que claro al final leer mensajes de ánimo o ponerlos puede sonar un poco cómico después de escuchar como lo vivió al salir de Fontajau y de camino a casa no es fácil no sé si os acordáis la sensación que ha descrito Rafa no os acordáis el año pasado el partido que fuimos nosotros en casa contra Andorra es que fue exactamente igual yo el año pasado contra Andorra salimos del pabellón muertos muertos y eso que Girona yo creo que yo lo he dicho antes que para mí Granada tiene el 95% de papeletas para descender salvo que salen los astros y gane a Betis que lo veo imposible y gane la última jornada la peña que también lo veo súper complicado con lo que se fue la peña creo que os vais a quedar en ACB pero yo entiendo la frustración de Rafa porque el año pasó lo que dice Víctor cuando perdimos con Andorra estás toda semana con el rumrum hasta que ha llegado el partido de Murcia de por qué y por qué no entró por qué no entró ese balón por qué si un partido también íbamos ganando de 12 o de 13 en el segundo cuarto de 15 y al final pero bueno ¿cómo están? Yo recuerdo estar siguiendo ese partido porque como os he dicho después de Girona soy aficionado a Casa de Monta también y me acuerdo era un día entre semana acabó tardísimo y sí hubo prórroga lo estuve viendo y o sea acabar jodido el partido porque realmente dices es que tienes la salvación te la juegas en casa contra un rival directo el partido más o menos ha ido bien el de Andorra el año pasado de Casa de Monta si no recuerdo sí que durante algunos momentos iba delante de Casa de Monta pero tampoco era tan claro como el de ayer ayer llegamos a estar 19 puntos arriba antes del antes del bloqueo es como ahora que os escuchaba la sensación de la que estáis hablando vosotros de que el partido ayer fue raro ¿cómo se puede hacer 30 puntos en un cuarto y 38 en el resto del partido? ¿cómo se puede hacer 30 puntos en un primer cuarto 35 33 en el segundo en el tercero y hacer 8 en el último haciendo un parcial de 0-24 jugando de todo las sensaciones de estar jodido han pasado 24 horas y sigues igual diciendo ¿qué pasó? de todas maneras eso está pasado quedan cuatro partidos en el cual se nos tiene que dar un resultado favorable de esos cuatro y hostia pues no sé si aferrarme a la probabilidad de la estadística no sé a qué pero no nos tiene que salir bien que por cierto no sé lo que pensáis Rafa pero que las últimas tres jornadas los que se juegan el descenso no sea unificado me parece una adulteración a la competición tremenda porque el sábado Granada sabe o sea sabe ya saliendo el resultado de Girona Betis sabe el resultado ayer sabían el resultado y me parece que eso es incluso Manresa que luego vuelve a jugar con una jornada más me parece que eso es una adulteración en la competición tremendo sí pero va montado así o sea estoy de acuerdo creo que en las últimas jornadas en fútbol pasa con las dos últimas en balón esto pues pues no igual en la última igual en la última pues sí cuando te juegas algo yo ayer me hubiera gustado saber que estaba haciendo el Granada mientras estaba en el pabellón no sé más que nada igual es que si si el resultado va siendo favorable o si Granada claro también condiciona el juego Granada porque si Granada sabe que que Girona está ganando pues igual fue de otra manera aunque me parece que a Granada le interesaba más nuestra victoria para luego jugar sola con Betis pero bueno al final va así y ya está no hay canales en Movistar para todos los partidos no no exacto no no dime yo te quería preguntar un poco bueno estamos viendo la clasificación que nos acaba de poner Ramón en pantalla bueno pues eso ahora mismo estáis una victoria por encima del descenso ahí pues está el pelotón Manres a Betis y vosotros y con una menos pues Granada yo lo que te quería preguntar es viendo un poco cómo viene Casademón y cómo se ha dado la última derrota del equipo claro yo creo que esto al final perjudica más igual cómo ha sido la derrota de Casademón que incluso la propia vuestra porque si gana Casademón Zaragoza en Granada y juega bien durante todo el partido como lo hizo en el primer cuarto claro la gente pues bueno va al pabellón y demás pero ahora claro te presentas en Zaragoza ante tu afición dando la imagen que has dado con la derrota que aunque tengas la temporada echada pero la gente en las redes sociales han criticado mucho el tema de esta derrota ¿temes que Casademón Zaragoza vaya a salir a muerte y eso le perjudique a Girona aunque a Girona tiene que ir a morir igualmente? pues no sé qué decirte o sea a ver a mí ayer si Casademón hubiera ganado o si nosotros hubiéramos ganado estaríamos salvados iríamos allí jugaríamos sin presión lo mejor que se puede y listos ¿cómo afecta a Casademón? yo creo que Casademón siendo el último partido en en casa de la temporada querrá gustar y yo creo que hubiera ganado hubiera perdido eso a nosotros no creo que nos afectara o sea que que no no creo que si claro hay el el mal de gusto el mal de gusto el mal de gusto este que ha dejado el mal sabor de boca que ha dejado esta derrota puede hacer que tengan más ganas de gustar claro pero bueno a ver al final es lo que decíais vosotros las las ganas o la necesidad yo espero que nosotros salgamos a a saber que nos la jugamos aunque hay mucha gente que confía más en el en el resultado de Sevilla que en el de Zaragoza porque ahora mismo la cosa Rafa ha organizado viaje a Girona para este partido porque es sábado a las 6 es buena hora desplazamiento bueno ahí cómo cómo va a estar unos a ver ahora he mirado la aplicación del club los las ventrales que se han vendido y serán unas 50 personas la mayoría de las cuales y ahí vamos o sea no no es algo que que vaya que ya ya la habíamos ya los habíamos comprado y tal y y de esto yo no sé si dada la trascendencia del partido acabará apuntándose más gente porque la la aplicación había alguno más yo creo que que si la gente de Girona normalmente responde entonces yo creo que acabará habiendo más gente y tampoco sé tampoco sé si hay gente que ha comprado entre la zona local autobús y todo eso no creo no creo yo a casi todos los que conozco van en en coches particulares o en ave o o así pero pero sí unos unos 50 bueno chicos no sé si queréis preguntarle algo si quieres Ramón ir preguntando la porra a la gente de que no sé si lo has hecho o no porque no puedo ver el chat ahora otra vez como casi siempre no sé qué me pasa si está preguntado y aparte tenéis ahora en pantalla los partidos de toda esta próxima jornada porque habláis un poco de enfrentamientos pues eso para que se haga la gente una idea yo le quería preguntar un poco a Rafa si bueno aquí ya se está planificando un poco la próxima temporada si en Girona estáis hay algún nombre encima de la mesa si se sabe si Marc va a jugar un año más si hay alguna renovación pendiente o algún nombre que suene si Aito sigue ¿sabes qué pasa? que como que no sabes en qué categoría vas a jugar la puedes intuir pero no lo sabes pues estamos más sí que hace un par de semanas como que se veía más claro pues la gente hablaba pero ahora mismo ahora mismo no de Marc Marc no ha dicho nada no ha dicho nada pero el el run run que corre en la ciudad es que que probablemente sean sus últimos partidos se retire y tal Aito Aito hará lo que quiera está discutido porque cuando bueno pues cuando estás con el agua al cuello el entrenador es lo más fácil de discutir aunque yo sigo creyendo que Aito es un gran entrenador probablemente el mejor la persona que ya sabe baloncesto de este país y y yo no soy partidario de que no siga lo que pasa es que sí con 77 años no tienes la energía que tienes con 60-50 y bueno que hay gente que que eso que lo discute más que nada por su energía y todo eso y que alguno no entiende las rotaciones y cosas de estas que siempre pasan pero yo creo que hará lo que quiera y ¿hay alguna cosa en Girona yo que sé si al final se descendiera al Eporo ¿hay algún tipo de temor o rumor de que Marc diga pues oye el proyecto no me ha salido a prender por el cul me voy o no o sea seguirá sí o sí Marc seguirá el proyecto Marc es es que Marc es una persona que está muy implicada con la ciudad o sea es brutal como como una persona que a ver vino rebotada en Barcelona estuvo aquí dos años se fue a la NBA así que es cierto que su segundo año pues pues fue MVP y hizo fue el trampolín que le llevó a la NBA pero él ya desde la NBA ya decía que él quería devolver a Girona lo que le había dado que digo como tengamos que devolver nosotros lo que nos ha dado a nosotros no vamos a conseguirlo y él está muy muy implicado él está encantado con esta ciudad y no el equipo no peligra para nada además la fiebre por el baloncesto en Girona que había habido mucha pero llevábamos 14 años sin acceder es que ha crecido mucho Fontajao se llena se llena siempre para para el básquet Girona Paluni Girona es una ciudad de básquet y bueno ahora tenemos el fútbol también o sea ahora están los dos y llenan tanto el estadio como el pabellón y no no corre peligro para nada Rafa mira antes te decía que no iba a ser todo antes de empezar el programa te decía que no ibas a pasártelo tan bien Ramón creo que tenemos ya sabes que aquí Rafa hacemos porras en la parroquia del Felipe vamos a hacer ahora la porra y ya vamos a dar paso al femenino entonces aquí en el anterior programa contra Manresa hicimos la porra y entonces todo el mundo dio su porra no sé si estás viendo en pantalla el Twitch si puedes verlo porque este vídeo que va a poner Ramón creo que te interesa debo tener un poco de delay pero no te preocupes no te preocupes que lo vas a ver lo pongo ahora yo también yo quiero que haya un partido a pocos puntos porque creo que nos favorece más Casademón 75 Manresa 69 MVP Hogwarts and Ross y quiero que vercienda Girona ah si no le he que decir después de pulgar vale a ver a ver a ver a ver a ver a ver vamos a tener a la gente de Sotterrani te resumo vale te resumo un segundo por favor a ver a ver a ver a ver Arruego no hables un segundo porque no puedes hablar ahora el señor que tienes aquí en pantalla Víctor Arruego dio su porra y a la vez añadió algo que nadie añadió quién quería que descendiera no quién cree que vas a descendir quién quieres que descendiera y dijo que se comentó entonces queremos saber ahora que tienes delante a una persona de Girona qué tienes en contra de Girona Víctor Arruego venga yo absolutamente nada pero antes se había comentado antes de hacer la porra podemos hacer una porra de quién queremos que diciendo también evidentemente Casademon no pues dije el primero que me vino a la cabeza Girona luego me dijisteis que venía Sotterrani y digo pues entonces no pues entonces el Betis no dijiste Granada dijiste Granada luego Granada y luego Betis y la verdad que todo focoso fue y la verdad que es todos los años Murcia y otro más Murcia era imposible yo el que sí que quería que descendiera y ya descendido era Fuenabrada lo tenía más claro y hombre y si se pudiese Murcia todos los años lo descendería pero no estaba ahí en el ajo yo en la primera en la primera vuelta cuando estuvo el orden de Sotterrani y está el programa guardado que si estuvieras con Digi esto no pasa macho no eso será por las fiestas que había ahora ahora en directo en directo ahora en directo estamos ahora disculpad no tengo no tengo el internet que vende Otis entonces se me ha caído internet pero estamos otra vez aquí venga perfecto pues ahora ya volvemos después de este colapso vamos ya con la porra por acabar ya el masculino que tenemos a Rummure que yo creo que nos va a matar no sé si esperemos a ver vamos con la porra del partido rápido pasado breve Rafa MVP y resultado exacto 65 a 72 Cameron Taylor Cameron Taylor vale a robo 80 73 MVP si juega Jovic que está medio tocado Simanich vale Otis pues mira yo como sé lo que sufrí estas angustias del descenso de que se pasan muy mal he vivido en el fútbol he vivido en el baloncesto llevamos temporadas que al final cuando luchas por subir arriba o ascender es muy bonito pero el descenso no se lo desea a nadie y como no nos jugamos nada Casademón 85 Girona 89 y MVP venga último baile de Margasol que se retire que en Zaragoza se la aprecia venga perfecto pues quien queda más Willy yo voy a un 71 68 MVP y San Ross San Ross y Mario venga yo Zaragoza 61 Gerona 62 y no os preocupéis que que a él el Betis este le va a meter una tundra al Granada que no van a saber ni por donde le vienen las hostias no os preocupéis va ahí pillan Montero Ramón Taylor perfecto bueno Ramón pregunta el chat está volviendo la gente tenemos porras de la gente también un poco ¿no? Ramón estás en mute estás en mute me están diciendo que no se te oye Isrenov no se debería oír Isrenov 95 79 MVP Petruska Comín 80 72 MVP y esto nos serviría para enlazar con el siguiente invitado MVP Jolesinska Isakira 90 38 100 97 MVP Justa y como cierre de la porra de un equipo de Girona está muy bien en la de destino final que dice 91 77 MVP Laia Flores mira Pues sí por cierto Rafa si eres el femenino sí no te vayas pero sí que lo sigo sí vale no te vayas porque tenemos a Rumores Femeninos esto estaba todo no está previsto ya porque ahora con él te voy a sacar un nombre que me vienes muy bien que estés aquí con nosotros y entonces bueno como también eres Aragonés pues aquí estás con nosotros ya estamos teniendo por aquí a Rumores Femenino que le tenemos que pedir disculpas porque le hemos dicho al buen hombre que a menos cuarto iba a entrar y son las 11 y 25 pero es que Rumores perdona bienvenido a la parroquia del Felipe ya lo siento la espero no pasa nada no pasa nada estaba ya a punto de ponerme pijama para dormir bueno lo vería lo más normal lo más normal bueno lo primero bienvenido ya todos lo conocéis Rumore que es la cuenta de Twitter conocida por hablar del femenino rumores y demás y bueno estás aquí un poquito para hablar un poco de la temporada de Casa de Monsaragoza y de un poco pues cómo estás viendo estos fichajes que se están haciendo y estas salidas del equipo el equipo maño lo primero te quería preguntar por eso por cómo has visto la temporada de Casa de Monsaragoza que ha acabado con un título unas semifinales de liga y bueno pues un poco tu opinión bueno pues yo creo que lo siento por si se me ve un poco así entrecortado porque he tenido problemas técnicos y bueno creo que la temporada ha sido muy buena para Casa de Monsaragoza seguramente coincidiréis conmigo un equipo que partía con esa media media tabla un poquito alta y se ha confirmado como un cuarto más en esa mesa de equipos fuertes con esa guinda en el tornero copero allí en Zaragoza que yo pude ver y la verdad es que bueno creo que la temporada es inmejorable con el presupuesto que tenía Casa de Monsar al principio de temporada y cómo han ido saliendo las cosas creo que deberéis estar muy contentos y bueno yo creo que con mucha ilusión de la próxima temporada y yo creo que lo más importante aparte de los títulos yo creo que ha sido de cómo ha conectado con la afición cómo ha conectado con la ciudad que eso para la gente que seguimos mucho tiempo el baloncesto femenino mola que sea una u otra plaza más de España para esto del baloncesto femenino y bueno la verdad que muy contento vamos a hablar un poquito también de esas entradas y esas salidas bueno rumores te doy primero te presento a Mario Willy Ramón Rafa de Girona que es el invitado que está hablando del masculino y Otis ahora os preguntarán lo que ellos quieran pero lo que yo te quería preguntar el primero vamos a lo actual a lo reciente esas salidas y esas entradas tenemos aquí a Rafa que es de Girona y bueno como estamos hablando de rumores yo le quería preguntar primero a Rafa y luego te pregunto a ti rumores por una jugadora que ha salido de allí de una Girona como es Laya Flores y que se la está relacionando un poco con una posible llegada a Zaragoza ¿qué nos puedes contar de la jugadora? Laya ha crecido mucho en estos ahora quedaré mal ahora no sé si son dos o tres años los que ha estado dos o tres dos y medio ha crecido mucho exacto vino a media temporada sí sí vino a media temporada que se había se había lesionado alguien porque lo de las lesiones en el uni es algo que que bueno pues está al orden del día especialmente este año que lo de las lesiones ha sido un fracaso ha sido bueno un desastre totalmente y yo creo que es una jugadora que ha mejorado mucho a mí me me apena su marcha porque porque creo que una vez marchó Laya Palau ella había cogido muy bien el el rol de base y y bien yo creo que que puede rendir muy bien en Zaragoza ¿Rumores? Bueno creo que Laya Flores si al final se acaba confirmando el fichaje por casa de Mon es muy buen fichaje una jugadora que aunque tiene corta edad tiene muchísima experiencia sobre todo en Europa que es uno de los siguientes objetivos que tiene el equipo zaragozano pero sí es cierto que viene para mí de una temporada un poco irregular en la que ha tenido luces pero ha tenido sombras pero bueno talento que tiene Laya pocas bases tienen en en España y es una jugadora que ha estado en órbita de selección no sé si ha llegado a debutar pero ha estado ahí siempre en las quinielas para convocatorias de la selección lo que pasa perdona es que este año la temporada de luna ha sido raísima todas las lesiones han condicionado mucho el juego de equipo al final han llegado fundidas y puede ser que sea eso lo que haya lo que haya generado este año pues que haya sido más irregular que otros pero pero yo creo que es una jugadora que se ha hecho mayor en Girona y y que puede rendir muy bien perdona totalmente de acuerdo quería aclararlo un poco porque porque sí que he dicho sí que he dicho que ha crecido mucha pero pero sí que esta temporada ha sido ha sido irregular y yo creo que ha sido por eso yo recuerdo el partido de cuartos de copa contra el Guernica es que salieron fundidas muchas han compaginado mucho tiempo Euroliga con Liga con ocho jugadoras pues ha sido ha sido antes de continuar Rafa te vamos a despedir ya porque te quería preguntar sobre Laya porque como sé que también sigues un poquito el femenino gracias por haber estado aquí con nosotros ha sido un placer Rafa nos vemos esperemos la siguiente temporada en la Liga masculina esperemos esperemos seguro muchas gracias nos vemos el sábado en el pabellón hombre caro es verdad claro sí perfecto Rafa nos vemos a ver si un abrazo luego celebramos la permanencia venga a las ocho o a las diez pero la celebramos perfecto bueno pues habíamos tenido a Rafa vamos a continuar ya con con el femenino ahora sí que ya de verdad nada lo que decíamos el rumor de Laya Flores rumore yo te quería preguntar porque claro el tema del del tiro estéreo sobre todo en el tema de las bases este año casa de Montzaragoza yo creo que lo ha echado bastante en falta Mariona no es una jugadora muy tiradora y las otras que la han acompañado pues tampoco realmente lo son como son Carmen Grande y Lara González ¿crees que la haya Flores en caso de que venga decimos que esto es un rumor no estamos confirmando que vaya a venir ni mucho menos pero en caso de que venga la haya Flores ¿crees que es una jugadora que tiene el suficiente tiro exterior como para poder compaginarlo con Mariona o no? hombre yo creo que tiene más tiro exterior que Mariona pero no es una especialista en el triple es cierto que si tiene buena racha puede hacer buenos partidos pero creo que el punto de anotar se complementa con el que habéis anunciado hoy que creo que es una de las mejores triplistas va a ser de la de la competición y con esa jugadora creo que aumenta mucho el tiro exterior estamos viendo en pantalla no sé si tú lo puedes ver rumorear desde desde el ordenador tengo el tuit tengo el tuit aquí con esta vez vale hemos hecho una especie de de maqueta entre las bases escoltas a la pibos y pibos ahora mismo pues tenemos a Mariona Artiz hay con pues bueno de momento falta rellenar ¿no? los huecos que todavía no sabemos pero lo que decías Petra Fonesinska que es una jugadora que es escolta pero es combo puede jugar también en el puesto de base en momentos puntuales un poco sobre esta jugadora creo que le va a dar un salto de calidad sobre todo en el tiro exterior a casa de Monsaragoza ¿qué nos puedes decir de ello? Bueno para empezar he de decir que es una de mis jugadoras favoritas por lo tanto creo que no voy a ser muy objetivo en el análisis y creo que le va a dar un salto de calidad sobre todo en la competición europea a este casa de Mons porque es una jugadora total yo la llevo siguiendo desde North Carolina cuando jugaba en la universidad y bueno creo que las dos últimas temporadas que ha hecho en Europa son de auténtico chapó 15 puntos en Hungría en un equipo de media tabla y bueno ya habéis visto la temporada que ha hecho en Gran Canaria y creo que aparte del tiro exterior es una jugadora que que puede ayudar mucho al base creo que jugar con dos bases te da muchas posibilidades de cara a diferentes partidos y bueno luego también tienes ahí en el escolta OMA que es otro perfil creo que es bastante complementaria con todo lo que ha fichado ahora o lo que sabemos de la parte exterior de Casa de Mons Chicos si queréis ir preguntándole alguna cosa a Rumore en ese momento Sí bueno yo que hemos puesto me ha hecho gracia me he reído porque han salido lo que ha puesto Ramón los 15 y es que como en Twitter estamos siempre con la coña de que todo es una en Paz a la Goza pues hay que hacer una plantilla mínimo de 15 jugadoras yo te quería preguntar Rumore lo primero buenas noches buenas noches ya que aquí siempre nos mojamos un poco con lo que sabes quién crees tú que puede ser la revelación de la liga femenina de esa 23-24 un poquito con los nombres que se está perfilando de ciertos equipos que parece que pues que hay ciertos conjuntos que van a subir el presupuesto y se van a reforzar más quién crees que puede ser ese equipo a seguir que sepas que no puedes decir nada oficial pero que sepas que va a dar que va a dar mucha guerra Hombre pues de momento creo que analizando los fichajes que sabemos ahora mismo oficialmente para mí el fichaje es el de Petra y bueno creo que va a seguir un poco la liga va a seguir con la línea de los cuatro de arriba creo que bueno creo que Avenida se va a reforzar consecuentemente creo que va a pegar un salto de calidad al de esta temporada Girona me queda un poquito más de dudas sobre todo por las lesiones en el cuatro veremos a ver cuánto afecta lo de Euro Cup aunque bueno hoy ha anunciado otra buena jugadora al base que mantiene un poquito el nivel de Laia y bueno Berger Nika que yo creo que va a seguir por el mismo rollo y también yo creo que el equipo que va a pegar un poquito más respecto al año pasado no sé si para llegar a ser revelación es el equipo de Jairis yo creo que con lo que se sabe y con lo que se va rumoreando creo que Jairis creo que está haciendo mejor las cosas y creo que va a estar más arriba que el año pasado pero vamos Casa de Mon si me preguntáis por Casa de Mon va a estar luchando por los cuatro primeros aunque creo que la Euroliga hay que tenerla en cuenta también porque miércoles domingo es cierto que jugáis habéis jugado Euro Cup en los últimos en esta temporada jugar Euroliga creo que es un pasito más y creo que hay que hacer una plantilla larga para poder compatibilizar las dos las dos no tantamente jugadoras pero bueno creo que de once o doce si estaría bien para compatibilizar y la última Rubén te quería hacer a Casa de Mon solo con Tana Jadkins o le falta una una plaza de USA ¿sabes si se va a usar para el cuatro para el center para cinco referencia o si se quiere optar para una base quizás? yo por lo que he escuchado y por lo que yo yo si soy director deportivo entrenador y presidente de Casa de Mon yo me gastaría el dinero en una cinco americana creo que creo que ahí es donde está la diferencia sobre todo ya te digo en competición europea es donde los equipos son más superiores con una buena cinco y yo si tengo que gastarme el dinero me lo gastaría ahí y creo que va por ahí el la dirección deportiva de Casa de Mon sobre esto de los interiores perdón sobre esto de los interiores sí que hubo ha habido este rumor en twitter sobre si Casa de Mon iba a tener dos o tres interiores pero me gustaría porque a mí nos lo pedían en el chat hablar un poco de Diallo que es la pivot que se anunció el otro día no sé si nos podrías explicar alguna cosa de ella aunque es una jugadora que ya vimos aquí en EuroCup sí bueno la llevo viendo un par de añitos creo que es una jugadora que si solo se queda con Selena creo que me queda un poco flojo yo espero que los rumores esos de las cinco americanas vayan para adelante porque si solo está con Selena creo que es una jugadora que es un poco más floja de lo habitual con respecto a Selena que a mí me parece mejor jugadora que Diallo sí es cierto que le puede dar físico en diferentes partidos tiene otras características a Selena pero por ejemplo esta temporada en Villeneuve ha sido la cuarta quinta pivot de las cinco que tiene o sea que no ha sido muy influyente en el juego ayer fue titular pero con escasa aportación ayer en la victoria de contra Montpellier y bueno yo creo que como complemento es un buen fichaje porque da rotación a ese juego interior pero si se queda así con otras dos a la pivot me parece un poco flojo sobre todo para ya te digo la competición europea hola buenas noches hola yo te quería preguntar no sé si manejas más o menos datos de los presupuestos de los equipos ¿en qué posición habría estado este año el presupuesto de Casa de Mon con respecto a los demás? hombre no me sé las cifras pero creo que ni los propios clubes se saben las cifras de sus presupuestos porque porque muchos dicen o la gente que publica los presupuestos lo meten al primer equipo otros meten con viajes dietas no sé qué entonces lo de los presupuestos es algo así bastante tabú y que no debería ser transparente como el caso de Clarinos que es el único equipo que lo tiene bien puesto en sus en sus estos valga la sorpresa pero yo creo que pues eso estaba yo creo que por la confección de plantilla es cierto que la entrada de Gatlin le ayudó bastante lo del club este de los impagos yo creo que si hubiera tenido que pagar la ficha completa lo hubiera costado la habría costado tenerla en el equipo pero yo creo que estaría como Guernica he visto cifras por Twitter de 600.000 yo creo que un poquito más superior cercano 800.000 900.000 yo creo que es la cifra pero no te digo no sé la información exacta no tengo estoy hablando más o menos por estimación de jugadoras y plantillas hola hola yo te quería hacer una pregunta en relación a bueno a la profesionalización del baloncesto femenino y un poco también en línea sobre cómo ves cómo ves la competición en España en cuanto a seriedad en cuanto a a la posibilidad de que cobren las jugadoras por ejemplo y cobren unos aliados dignos respecto a cómo estamos en España respecto a cómo estamos con el resto de Europa actualmente no sé si conoces me imagino que sí con las competiciones de competiciones europeas actualmente cómo está ese baloncesto español respecto a los demás en cuanto a profesionalización y en cuanto a y en cuanto a la parte de bueno de sí te he entendido bueno yo creo que el modelo a seguir es la competición francesa creo que ahí creo que es donde tendremos que fijarnos y ver a a dónde queremos llegar es cierto que se están dando pasos no sé si habéis escuchado que se está pendiente de firmar un convenio con jugadoras para que sean profesionales si es cierto que una liga es una liga no profesional eso lo sabemos todos creo que cuando se llegue a ese paso y eso estaremos muchísimo mejor respecto a Europa bueno al menos salvo un equipo las jugadoras cobran más o menos en primera división y bueno más o menos va por ahí encaminado es cierto que hay otras ligas en las que les cuesta más el tema de los pagos como por ejemplo la turca pero pero bueno yo creo que vamos dando pasitos poco a poco pero que se necesita un poquito más de visibilización para que lleguemos a ese punto de de profesionalizar y este verano se supone que un pasito más es lo del convenio de con equipos y jugadoras en el cual mejorará las condiciones esperemos de los equipos y de las jugadoras Romero la realidad es que el tema de la Copa de la Reina tú estuviste aquí en Zaragoza lo viviste aquí ¿qué te pareció lo que fue un poco lo que es pues eso la celebración de la Copa en Zaragoza respecto a las anteriores que me imagino que habrás vivido más de una y más de dos sí unas cuantas sí creo que la palabra es impresionante creo que no yo no lo he visto nunca no he visto nunca tanta movilización de gente cómo estaba vestida la ciudad es que daba gusto encontrarte con la gente ya no solo la organización y el público y todo pero creo que el ambiente era súper festivo y la verdad que dan unas ganas de ir a más copas y yo he visto copas de mil personas en las gradas y bueno pues ver el pabellón lleno ver gritar a Casa de Mon o sea cuando hubo un momento en la final que fue después de lo de Vega que el público gritó o sea no sabéis que me pitaron los oídos porque fue un sonido estrunduoso y bueno si lo he dicho bien la palabra y bueno fue impresionante de verdad yo no lo había vivido nunca y la verdad que felicitar a Casa de Mon por eso y también en su parte a la FEB que también tuvo su granito de arena para organizar todo y la verdad que fue impresionante y no crees que ahora que con el tema de la Copa Huelva da un paso atrás la FEB después de conseguir meter tanta gente en un pabellón ya no por la ciudad Huelva en sí que no tenemos nadie nada contra Huelva pero vas a una ciudad que está mal comunicada digamos con el resto de los equipos que no tiene un equipo anfitrión allí ¿no lo ves como un paso atrás en la federación? Totalmente de acuerdo pero bueno ya sabemos cómo van estas cosas a mí me recuerda a momentos en los que se jugaban en Sevilla cuando no había ningún equipo cuando se jugaba en Jerez si no recuerdo mal bueno creo que es un paso atrás por el hecho de no haber un anfitrión no tanto por a lo mejor los espectadores que bueno creo que lo de Casa de Mon creo que es algo excepcional creo que no yo creo que no se va a repetir muchos años espero equivocarme de verdad espero que haya 10.000 en cada copa creo que es algo excepcional no solo por los espectadores sino por la ciudad el equipo africión yo creo que falla un poco le va a costar a la gente moverse y bueno pues al final veremos como mucho aficiones de medio millar y como muchísimo y no sé me cuesta creer que se mueve a mucha gente o que haya aficiones de más de mil espectadores por lo tanto creo que es un paso atrás es que es un sitio que no le cae bien a nadie de España por los equipos que hay o entra a lo mejor Jairis que es el que más cerquita puede estar o si no nadie nadie te pilla bien para Jerez bueno casi mejor algún gallego que vuelo directo hasta Sevilla y tal porque nosotros en Zaragoza la conexión es malísima es bajar en Navia hasta Sevilla y luego chuparte autobús hasta Jerez creo que es malísima conexión para todos sí por eso yo te quería preguntar ya por otra de las jugadoras que también ha fichado Casademón que están allá a Atkinson jugadora que bueno pues yo creo que se va a acoplar bien al equipo tiene además amigas dentro de él todos sabemos que su pareja es Mariona Ortiz que va a estar también en el equipo ¿cómo la ves? para Casademón Zaragoza yo creo que si la hubieran fichado desde Clarinos habría sido un error para mi gusto porque es una jugadora que masa mucho balón pero sí es cierto que en la temporada de Araski creo que la han metido más en el equipo y es una jugadora diferencial es una jugadora que te mete puntos entonces se tiene que tener en cada equipo creo que como relevo de Fievic o complemento de Fievic es maravilloso en el puesto de Alero y bueno yo creo que lo que tiene que hacer Casademón lo que tiene que hacer Carlos Cantero que no tengo ninguna duda que lo va a conseguir es meterla en la dinámica del equipo como ha hecho Madden en Araski creo que es lo más difícil de una jugadora que masa tantos balón y tantos tiros pero creo que está en ese proceso de acoplarse al equipo pero vamos si hablamos de números y de cualidades características es una de las mejores jugadoras de la liga no sé si el tiro exterior que es de lo mucho que se estaba hablando aquí en Zaragoza ¿consideras que Tanaya también tiene buen tiro exterior? porque hemos podido leer también en redes y por aquí hemos dicho que tampoco es uno de sus fuertes Arruego me parece que tú decías que bueno que tú tenías esperanza en que fuera una jugadora que sí que pudiera anotar bastante de tres ¿tú cómo lo ves? no es su fuerte yo creo que debería potenciar viendo lo que tienen ahora con Olesinska creo que Fievic bueno digo lo voy a decir en Liga Andesa creo que es la mejor triplista a pies palados así os lo digo creo que es espectacular creo que se vea centrar en otro tipo de acciones aunque te pueda tirar algunos triples o en momentos calientes de partidos se los puede lanzar evidentemente pero no es una tiradora es una jugadora que te penetra que es muy física que te defiende bien que creo que tiene es bastante notable en casi todo y bueno yo creo que en el tiro yo no la pondría como tiradora la verdad yo la pondría en otros menesteres Ramón no sé si tenemos alguna pregunta para Rumoreo en el chat sí algunas ya las ha respondido a ver esperad un momento pues ha vuelto a poner se ha vuelto a poner en rojo ahora ahora sí ahora sí 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 está internet tonteando ya os he dicho que son fiestas aquí en la ciudad y debe estar todo el mundo aquí con los móviles y los datos y chupan del ambiente comentaba que algunas ya las ha respondido pero ahora hace un momento destino final comentaba aprovechando un poco lo que has dicho antes de si yo fuera el director deportivo del Casa de Mon dice ¿en qué posición ficharías una jugadora para la ficha 11 del Casa de Mon la próxima temporada? yo ficharía bueno ya te hago la composición yo ficharía otra base de lo que sabemos yo ficharía otra base ficharía una 4 más que se pueda meter por dentro porque creo que Vega cumple la parte de por fuera metería una 4 más esos tiros de media distancia y bueno yo me gastaría ya como ya he dicho el dinero en la pivot y yo con esas 11 jugadoras tiraría plantillas de 12 me parecen peligrosas porque al final hay gente que se desconecta y yo tiraría con 11 jugadoras que creo que es lo que más o menos le ha funcionado a todos los equipos de Liga Femenina Andesa los 4 grandes sobre todo entonces yo tiraría por ahí tiraría por una base la 4 que falta y una pivot de una pivot de una 5 buena claro y ahora comentaban lo que pasa es que es un tema que parecía que ya habíamos enterrado y no sé si sacarlo la verdad pero bueno como tenemos que leer todo lo que dice el chat podéis decirle a rumores qué opina de la afición de Casademón y si piensa que es tan mala como se ha dicho por Twitter evidentemente o sea tampoco vas a decir que sí ahora mismo aunque pensabas que sí no, no rumores, mojate yo me mojo yo no tengo ningún problema creo que la afición ya se lo demostraron en la Copa la afición de Casademón lo dio todo y para mí fue el factor clave para que ganara el equipo ya sea por la presión al equipo rival al arbitraje y creo para mí fue fundamental para la consecución de la Copa y creo que como en todos los lados pues hay gente que la boquina y yo no lo he visto exactamente pero bueno hay gente tengo gente ahí en Zaragoza que me cuentan que esto sucede pero ya sabes que estas cosas se pasan en todos los lados y creo que como por el bien de Zaragoza yo no quiero dar yo como he dicho no he estado ahí yo solo comento lo que me dicen yo no se voy a decir si ahora sí sí que si no que si es este que no sé qué si en algún momento vuelve a pasar o vuelve a pasar estos episodios de violencia verbal sobre todo pues bueno que entre todos busquemos la forma para que estas personas o se callen o se vayan un poquito más lejos para que se escuchen menos yo como dice a ver esto de la violencia pues al final violencia verbal porque física no ha habido pues seguro que en todos los paviones hay uno a mí lo que más me ha molestado de lo que ha salido en redes es que se nos criticara por silbar a Valencia en la presentación o sea yo es algo que no entiendo o sea yo en una semifinal de una copa de la reina o sea yo no voy a aplaudir al rival o sea no la has insultado pero por supuesto en la presentación hay que pitar o sea yo esas cosas no las llego a comprender como la gente se puede enfadar porque se sirve en la presentación de un equipo la verdad bueno yo he vivido épocas de perfumería de esa avenida con Ross Casares y créeme que no era agradable el tema de los pitidos pero era parte del juego y hay que hacerlo claro es que es lo normal y vamos no sé no sé cómo fue el nivel de ruido de ese que me comentas pero los querido yo de Ross Casares avenida ya te digo que era una cosa monstruosa y había bueno en la otra temporada otros momentos y no había muchas lindezas en la boca y bueno pues al final pues son estas guerrillas que salen pero bueno que en realidad no son agradables para el espectador Mario creo que faltabas tú también de preguntar antes de que siga Ramón yo quería preguntarte me gustaría que me dijeras una película o un libro que no que broma que no fue muy serio joder a ver yo te voy a preguntar voy a hacer un viaje al pasado con la plantilla que tenía casa de mona al principio de temporada tú en qué posición lo veías terminando la liga y cuando me des la contestación lo empalmaré con una cosa que quiero decirle a estos mozos de arriba pues sí yo antes antes de temporada de conocer sobre todo lo que ha ido desarrollándose por los fichajes y todo yo lo ponía en un quinto lugar por detrás de Guernica era más o menos el luchando mejor con Cádiz era lo que se preveía al principio de temporada con lo que con lo que se preveía hasta más cerca al final acabado más cerca de los tres de arriba que de Guernica y de Cádiz yo sé te lo digo porque es que a ver chicos qué posición dije yo que íbamos a quedar al principio de temporada Ramón me puedes recuperar el vídeo para la semana que viene sí más o menos Mario dijo tercero yo dije que cuarto yo dije que cuarto antes de empezar correcto y lo que y lo que dijo también Mario que lo dijo Ander que está guardado dijiste es que es que bueno rumor este este presentador es la fe y dijo que la MVP de la Liga iba a ser Merit Genpe que a los dos días que lo dijo desapareció antes apuesto por el grupo que el Real Madrid estaba eliminado cuando perdía 18 y acabó ganando de 9 es que es que es increíble es que todo lo que dice pasa al revés nada pues que diga que va a quedar último en la próxima en la próxima temporada el Xademon yo te quería hacer una pregunta entiendo que tú consigues rumores de posibles fichajes a través de tus contactos que no nos vas a decir ni quiénes son por supuesto ni nada parecido pero bueno ¿contactan contigo agentes para intentar colocar a una jugadora o hacer algo de ruido alrededor de ella? me preguntan pero vamos ruido no o sea yo no he hecho ruido por nadie ni para forzar nada ni manipular nada no, no me pregunta hay gente que me pregunta sobre todo porque yo veo bastante baloncesto y me preguntan por jugadoras ¿conoces a esta? ¿qué te parece? no sé qué yo hago mi opinión y ya está pero en ningún momento he influido con ninguno de mis tweets a ningún equipo a comprar ni nada todo limpio a promocionar vamos eso es vale gracias bueno yo te quería preguntar rumore no que nos digas si sabes quién va a ser ni nada de eso pero porque me imagino que a la gente le interesará el tema de nombres por lo menos ¿qué nombres puedes aconsejar o qué jugadora podrías fichar tú para el puesto de 5 en caso de que Casademón Zaragoza quisiera una americana así un poco por jugadoras que te vengan a la mente que digas pues esta jugadora me gustaría me encaja en Casademón y además creo que puede ser factible no me digas como algunos que han dicho jugadoras de Estados Unidos inalcanzables inalcanzables pero como Leeds Campos ¿no? entiendo correcto correcto hombre pues vamos a ver Genpi yo no vamos no voy a dar ningún rumor Genpi sería un buen fichaje yo creo que para Euroliga creo que se lo puede permitir pero Genpi está descartada ya por lo que se ha podido saber vaya porque en teoría en teoría se va a Olimpiakos tenemos entendido entonces se va al Pireo entonces se va se va allí a las Atenas la descartamos esa descartada pues yo buscaría pues un rollo que al final no se no se concretó pues mira Eva Lisek me parece tiene un alto caché yo si la podría fichar si tuviera dinero pero es un caché muy alto me iría por un rollo Stati que ya la tocaste y si ya se fichó y un rollo así en el que tenga mucho físico a ver si se me ocurre alguna más así que pueda caer Liesken que es una belga que no es americana está jugando en Montpellier no me parece mal mal perfil para para Casademón no sé si tiene contrato no no hablo de memoria de hecho le acaban de poner el chat la belga que juega ayer contra Diallo me gustó mucho Liesken pues ese ese es un buen perfil creo que es accesible para Casademón y bueno si tengo muchos apuntes si me dais más tiempo os puedo dar más nombres si bueno mira te damos más tiempo mira nos están diciendo por el chat que por fin me acaba de funcionar Ramón bueno sé claro decíamos que inalcanzables pero que claro nos están nombrando a Lauren Cox bueno Lauren Cox a lo mejor no hace temporada en Valencia o sea que a lo mejor no juega no juega en España bueno correcto no me refería me refería a ese rollo no a State TNC sino a ese rollo de jugadora joven americana que es su primera experiencia que lo ha hecho muy bien la universidad hay alguna en el draft de este año que ha salido que le puede que le puede interesar a lo mejor a Line en la Coates tiene un rollo o sea pide mucho pero bueno un rollo así de universidad que haya salido el primer año y que sea una buena experiencia para ella pregunta también por bueno jugadoras de avenida que como ha quedado como ha quedado este año decían por aquí Resinjeroba o Fasula bueno Resinjeroba ya os adelanto que va a abandonar avenida que bueno ya es más o menos sabido y yo me quedaría con Fasula evidentemente creo que la progresión de esta chica es descomunal y en un par de años estará en uno de los equipos de Final Four porque es una tía descomunal le faltan algunas cosinas sobre todo en defensa pero creo que es una jugadora que va a ser referencia europea de aquí a muchos años no digáis que no sería morboso fichar a Fasula y que viniera su padre a verla al primer al IP sería maravilloso sería sería como cerrar un círculo ahí a mí antes y sacota que vuelva entrenador también los dos antes de terminar me gustaría tenemos un un comando en el chat que le preguntamos como a una bola del futuro entonces me gustaría que pensases una pregunta de cara a la temporada que viene que le quieras hacer a la bola del futuro que te responderá son preguntas más o menos como de sí o no podríamos decir entonces si quieres piénsatela y justo antes de que te despida Ander la lanzamos vemos la respuesta y nos lo guardamos a ver qué pasa para la temporada que viene a ver si tenía razón la bola 8 o no perfecto nos decían nos decían por el chat irra27zgz que si podías hacer rumore lo mismo que acabas de hacer con la jugadora interior pero con el resto de posiciones entonces bueno aquí has venido a trabajar rumore no has venido a pasar todo bien he leído he leído que te decían por el chat que hay muy buena gente en los parroquianos pero que hay que meterte un poco de cera entonces si puedes Ramón poner otra vez lo que es la plantilla que que has preparado un poco para que rumore va sudando ya se va a arrepentir de volver otro día el pobre estoy sudando estoy sudando venga y te querías ir a dormir con el pijama bueno pues como decíamos vemos ahí las bases que bueno vamos a quitar una camiseta porque van a ser dos bases entendemos aunque yo lo que tengo entendido y por lo que más o menos manejamos es que va a ser Mariona la otra base que en teoría van a fichar y como esa tercera pues puede ser que Petra Zolesinska actúe en momentos puntuales de esa base que es lo que tenemos entendido que va a poder pasar que es lo que también un poco Carlos yo creo que tiene a Petra en el equipo pero bueno vamos con esas bases decíamos al principio de tu intervención Laia Flores pero por decir algún nombre más a ver bases yo sobre todo ficharía bases que conozcan la liga es cierto que hay mucho movimiento de bases creo que no va a ser posible pero yo ficharía una Laia Reventors creo que es un un buen perfil también ficharía mira un perfil un pelín más bajo quizás como rotación a a a a Mariano Ortiz pero es un pelín más bajo y por la temporada que ha hecho ya la conocéis es María Bettencourt creo que creo que está en progresión y no no me no me disgusta o sea después de la temporada que ha hecho creo que es un un buen complemento y bueno y la ya Flores creo que que ya hemos hablado de ella creo que es un poquito más superior a lo que hemos hablado sobre todo por la experiencia europea en Euroliga creo que eso le da le da más caché o más papeletas para para firmar esa plaza vale la gente en el chat que también ponga sus nombres pues si podemos meter a gente en la lista sobre todo jugadoras entendiendo que claro se va a jugar Euroliga más que nada para entender que sean jugadoras que pues eso más o menos que puedan jugar en Euroliga y que den el nivel por así decirlo porque ya recordamos que Carlos ya dijo que a Euroliga quería ir pero claro teniendo un equipo potente no un equipo para pasar el rato eso hay que dejarlo claro decían por el chat Ramón no sé si decían algún nombre más de bases pues sí decían pero como está escribiendo otra cosa claro aquí la gente pues les hemos dado balas y hay gente que dice Silvia Domínguez Hermida Salvadores una amiga como Smalls creo que es un colega de Otis Paula Guinzo ahora mismo no veo más más nombres la verdad Blanca Millán bueno pues y ya está ya está bueno pues ahí están esos esos nombres vamos a las escoltas Elena Oma Petra Jolesisca faltaría una Rumore que se te ocurre por ahí yo yo dejaría con las dos escoltas que tiene pero bueno si vamos a hacer pagi plantillas sí sí porque como vamos a fichar a 15 pues bueno claro que sí vale pues rollo escolta mejor un poco con Boalero una turca que a lo mejor no conocéis que es Usun que ha jugado este año ha estado jugando en Norma Sport por ahí me parece una muy buena jugadora tiene razón no la conocemos bueno voy a intentar meterme un poquito más en en Liga Española para que conozcáis así alguna jugadora que pueda bueno tú tú si quieres dinos nombres aunque sea de jugadores que no conozcamos porque luego la gente sabes se irá a Google y pondrá claro pondrá tal y ahí la gente lo ve y también si nos dices un poquito pues no sé qué tipo de jugadora es para la gente que no la conozca como es por ejemplo esta gente yo por ejemplo también la conozco mentira Usun es una jugadora de rotación y una jugadora que te puede dar muchos puntos me parece una jugadora muy intensa ya con experiencia aunque es jovencita tiene 25 años o así si no recuerdo mal y bueno creo que le puede dar o sea en esa página plantilla creo que en el escolta creo que le puede dar bastante alegría ahí al Casademón y si nos metemos un poquito más aquí en España pues bueno pues quizá a lo mejor así jugadora un rollo Casademón que se pueda ajustar al presupuesto Rosobuc que me parece un buen complemento también y bueno no sé si alguna más así es que me pilláis me habéis hecho un atraco me pilláis un poquito tema de cupos ¿cuántas españolas tiene que tener en Liga Femeyina? Cuatro cuatro mínimo cuatro mínimo sí que yo entiendo Mariona Vega tenemos Mariona Vega y Elena falta una y Elena vale se nos faltaría una vale es que no sabía si eran cuatro o tenía que ser cinco y ahí ya me despotraba un poco el tema son cuatro son cuatro tienen que ser cuatro y luego en el en el alero pues a ver en el alero ya te digo es que ahí tiene mucha mandanga algo complementario no te compliques di que vuelva Antonia de leer y yo creo que aquí estará todos pues Antonia del aire que vuelva Antonia venga pues y bueno falta sobre todo ahí en el puesto de cuatro está bastante vacío y con Vega Jimeno ojo porque aquí las jugadoras que se han ido han dejado el nivel alto sí la verdad que sí sobre todo creo que por la intensidad por el la cohesión del grupo y creo que 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 lo han hecho muy bien me estaba acordando ahora en aleros también a Billy Massey que se acaba de ir esta mañana creo que le pegaría muy bien a a Casa Bémon en ala pivot no va a venir a Zaragoza ya ya lo sé pero bueno me estáis ahí hablando de esto ala pivot hombre pues el rollo lo que habéis hablado de Lauren Cox pues me parece una muy buena ala pivot quizás yo iría más por el rollo europeo el rollo una tiradora que se pueda meter por dentro así por ejemplo Olby perdón se me ha ido la de Skio se me ha ido el nombre Jasmine Jasmine Case perdón Jasmine Case que es una jugadora de primer nivel de Skio esa también creo que le viene al 3 y al 4 podría hacer ahí un combo ahí bien y bueno así por por lo tirando con mucho dinero Jasmine Case es muy cara pero bueno vamos a yo te quería preguntar por una jugadora que a mí me gusta bastante y además la hemos visto bastante este año además en los partidos de liga y de copa Natalia Vandelade del Araski bueno es una jugadora es una jugadora que ha tenido una temporada un poquito más mala o más irregular pero creo que bueno la última temporada que ha tenido creo que la ha hecho muy bien creo que como su equipo salvo ahí los últimos partidos que flojearon un poquito y bueno podría ser un rollo Casademón yo no la veo para para Euroliga creo que es un perfil un pelín más bajo y no sé si es una de los de las opciones que tiene Casademón pero me parece yo apostaría por algo más algo más potente en ese en ese 4 y la hablábamos hablábamos el otro día de claro de Laura Quevedo ya que su pareja Iván Cruz tiene un año más de contacto también en Zaragoza pues todos en nuestra cabeza nos habíamos echado una paja mental de que pudiera venir que yo sepa con las informaciones que yo tengo va a continuar un año más en Lyon al menos un año más así que lamento darte el corte quería comentarte una cosita que comentan en el en el chat si Diallo que la ven como más 4 que 5 como la ves tú puede jugar en ambas posiciones es que yo creo que con con la exigencia física que va a tener los diferentes partidos que van a que va a jugar Casademón sobre todo contra los 4 grandes o contra en Euroliga creo que no puede aguantar ese ritmo fuerte sobre todo que yo creo que va a imponer Carlos Cantero con lo que tiene en el exterior creo que no va a aguantar una posición de 4 moviéndose por toda la pista creo que es una jugadora en la que es más más pasiva en ese aspecto en el aspecto de moverse como una 4 y creo que es más 5 que 4 para mi gusto yo no sé si luego en algún momento la pueden poner al 4 pero yo lo que la he visto y eso siempre ha jugado al 5 que yo que yo recuerdo bueno pues ya estaría la plantilla hecha y bueno pues veremos a ver qué pasa con esos fichajes de Casa de Monsarragoza y sobre todo las salidas que no hemos hablado rumore cómo crees que va a afectar a Casa de Monsarragoza porque lo que sí que se caracterizaban estas jugadoras que se van es sobre todo además de indudablemente por lo que demostraron en la cancha fuera de ella la cercanía con la gente la gente igual lo que tiene un poco miedo aquí en Zaragoza es el tema de bueno pues si esas jugadoras nuevas que vienen van a conectar igual de bien que lo hicieron las anteriores sobre todo con la grada y sobre todo pues eso con la cantidad de niños pequeños que hay niñas que se están aficionando al baloncesto gracias a que las jugadoras son muy cercanas estamos fichando jugadoras que bueno pues Jolesisca Tanaya jugadoras que precisamente igual el tema del castellano no lo dominan mucho tú crees que esto va a poder afectar o no bueno yo creo que el fichaje de extranjeras es un paso de casa de mon si quiere seguir creciendo es cierto que tenemos muy buenas nacionales pero para competiciones europeas es cierto que hay que tirar de extranjeras es cierto que la pérdida sobre todo a Imani no la conozco no tengo el placer pero Gracia y Carmen son dos buenísimas personas y que han enganchado con la afición y creo que son dos pérdidas grandes pero creo que con todo dolor de corazón creo que había que hacerlo creo que seguramente que ha tomado la decisión le habrá dolido con todo el corazón como les ha dolido a la afición de Zaragoza pero bueno hay que seguir creciendo y bueno intentar creo que es trabajo de Carlos Cantero y de la conexión de la pista que para mí es Vega Jimeno creo que es trabajo de los dos y de las que se han quedado este año de hacer otro equipo ha habido un montón de equipos buenos que se han despedazado y han seguido la siguiente temporada dando muy buena impresión y buen trabajo en equipo claro y ya por último yo por mi parte no me acepte tampoco ya más preguntas pero no sé si los compañeros querrán pero mi última pregunta me gustaría que conociendo un poco tú los rumores también los los fichajes de los equipos y demás sin decir nombres pero ¿quién crees que va a ser el equipo que va a ser el fichaje de la liga femenina endesa? como ha podido ser por ejemplo este año pues Fieris ¿no? que al final se ha llevado el premio a la MVP ¿quién crees que puede ser este año el próximo año? con lo que más o menos se sabe ahora porque ya sabemos que hay muchos equipos que las plantillas las tienen prácticamente cerradas ya a estas alturas ahora mismo con lo que sé creo que el fichaje es la hecho perfumería de esa avenida con el fichaje que ya todos sabéis de Sica con Nes y al final se confirma me parece sobre todo por lo que es Sica y por lo que puede dar un equipo de momento creo que es el fichaje tengo miedo a la pibopuestra tengo miedo digo entre comillas miedo bueno evidentemente quiero ver qué hace en el puesto de Alero Valencia porque tiene que fichar algo muy potente para seguir con esta se ha hablado de la vuelta de una jugadora suya y bueno yo entiendo que la americana de Girona también será algo fuerte pero bueno de momento por lo que sé por los nombres que yo manejo ahora mismo el fichaje para mí es Sica con Nes y ya por último ahora sí que es la última el equipo menos igual que tú lo ves menos más flojo por así decirlo en cuanto a plantilla se está hablando mucho de Cadillac que es el que al final está viendo una espantada de jugadoras que va a contar con menos presupuesto va a contar con Carmen Grande si no cambia nada a última hora en el puesto de base pero como base titular ¿cómo lo ves? yo ahora mismo por lo que sea otra vez creo que los que van a sufrir más son una vez más Ben Vibre creo que Ben Vibre le toca reconstrucción casi absoluta y acertar con jugadoras tantos años y ahora sin Pepe conozco a Popi de pocos partidos de verlo de pocos partidos pero creo que tiene una tarea enorme porque hacer esto reconstruir hace un equipo tantos años me parece y por lo que sé que están fichando creo que es la plantilla de momento con más flojera de Canarias no sé nada o sea que no puedo analizar así que y creo que el otro equipo que le va a pasar un pelín más sobre todo referente a este año es Movistar Estudiantes perfecto pues bueno ahí quedan tus opiniones chicos no sé si queréis preguntarle algo más si no despedimos ya rumores que ya has estado bastante aquí con nosotros a pesar de que te hemos hecho esperar mucho la próxima vez te prometemos que no va a ser lo mismo venga perfecto si no hay si no hay ninguna más nada a ver si nos quieres lanzar esa pregunta a ver que te responde la bola de la suerte y a ver si se cumple a final de temporada que viene la tengo la tengo a ver pasará casa de Monzaragoza a cuartos de final de Euroliga uff uff pues la escribo hay madre como salga que sí eh pues mira no sé si lo podéis leer todo apunta que sí vamos bien lo guardamos y cuando eso pues ya diremos que primero lo dejimos aquí bueno rumores oye ha sido un placer muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y la verdad es que el sonido ha ido perfecto Ramón aprende la imagen la imagen lo siento la próxima vez si vuelvo prometeré mejores condiciones pero me habéis pillado mal los días tengo el ordenador malito he pillado otro de de sustitución y no me ha ido diferentes cosas y la próxima vez prometo más calidad yo me lo he pasado muy bien he estado muy a gusto me habéis hecho sudar que eso también me gusta y nada un placer y espero veros en las redes y espero veros también en Twitch venga un placer rumores un abrazo chao chao bueno pues ahí hemos tenido a rumores la verdad es que oye mucha información muy contentos por todo lo que nos has estado contando chicos no sé si queréis añadir algo más yo con ganas ya de que empiecen los nombres ahí el salseo la pretemporada no bandera y con un mojito en la playa oye que hemos fichado a tal traguito ahí puta madre sí a ver me gusta irme de vacaciones con las plantillas acabadas y sabiendo ya todo lo que hay cuando tienes cuando tienes vacaciones pues no tengo pillada pero julio será ay te voy a decir igual las pillas el 27 de agosto y ya hay que dejar algún hueco por ahí ¿no? para dar al salseo en verano joder yo ahora por cierto antes de que se me olvide sabéis chicos que vamos a hacer la cena de la parroquia y claro es que antes ha puesto a Mario a decir que es que si yo el tercero es que si Mario al acertar tú que quedaban terceras las chicas vas a pagar toda la cena es eso vas a pagar muchas gracias mira lo mira lo que rencoroso es pues mira la cantaría el día de la cena haremos un vídeo y luego lo pondremos aquí en el programa ya tenemos el millón de likes en tiktok ya con unos cubatecas de demás eso estará estará prometedor ese vídeo esto será para el último programa ¿eh? sí 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 por cierto ya te escribiremos entre Otis y yo la letra el chat queremos hablar bueno que hay 60 personas a las 20 muchas gracias a todos el sábado último día de preguntas ah sí correcto lo he preguntado en el chat lo he preguntado en el chat hace un rato pero quedaba una puerta me parece con lo cual la C lo suyo es ir aquí pues la C venga pues iremos a la C estaremos ahí el sábado en la C ojo 5 y cuarto ojo que estaremos buscando a Rafa a ver si se aparece por allí ¿vale? y cuando quieran Mario y Arrogo algún día también pueden aparecer por el tema de las preguntas la gente también me imagino que tenga a ver el año que viene ¿no? Arrogo para la temporada ya para la temporada hay que hacer los dos ese día solo sabe bueno bueno nada más nada más que decir yo me quedo con una cosa que ha dicho Rumore y que que la 5 da miedo que la 5 da miedo y es que yo creo que bueno a ver yo lo siento mucho pero es que la información que que se decía en Twitter de que solo con dos jugadoras interiores es que vamos yo cuando lo leí me quedé un poco yo leí yo leí que que era la 5 da miedo y luego se volvió a ratificar la gente de que decía que la apuesta la apuesta de cantero era día yo de 5 y a mí me parecía un suicidio con día yo y serena a la Euroliga vamos un suicidio peor que que McLean sea tu pivote en ACB con 2-0-2 no y además y además es que la información que manejábamos nosotros es que además de que Carlos quiere una plantilla profunda lo fundamental es que se quiere manejar con tres jugadoras interiores eso está claro y falta el fichaje el fichaje en el juego interior que va a ser una 5 esperamos que sea americana y potente ya sabemos que Reinaldo hizo un esfuerzo con Gatlin este año y vamos creo que no hace falta ir a ser muy listo para saber que lo va a volver a hacer o esperemos que lo vaya a volver a hacer jugando Euroliga es que la gente lo canta vamos a mí lo que lo que me tranquiliza que que viendo los los nombres que se están del femenino que se está trayendo más la plantilla que se quiere hacer el masculino parece que hay una solvencia económica que hacía años que no se que no se veía porque parece que que las plantillas van a tirar hacia lo alto tanto el masculino como el femenino y eso me da pues pues cierta tranquilidad de un proyecto a largo a largo plazo veremos alguien comentaba antes en el chat sobre la la solvencia económica que uno que no olvidemos que uno de los patrocinadores es Air Horizon no sé si la posible participación en Europa de un masculino puede hacer que una compañía aérea se vea beneficiada y entonces quiera invertir más teniendo dos equipos metidos en viaje y cosas igual dice Príncipe Felipe Air Horizon tus mejores partidos no sé si como nombre pero igual oye con dos equipos en Europa te sale más a cuenta meter dinero por los vuelos no sé lo que tendría que hacer es lo del pabellón el cambiarle el nombre por algún nombre comercial y que pusieran pastado y ya está en ese caso es municipal de todos modos aquí en Lleida aquí en Lleida se ha hecho el pabellón es municipal y cuando juega el masculino tiene un nombre sin más una empresa y eso es lo que lo que están poniendo que otras temporadas el turismo turismo de Zaragoza y Aragona han patrocinado cuando iba el masculino por Europa no sé también te lanzan mensajes a ti ahora antes de despedir Ander sueltes información que sabes cosas Ander eres un pájaro suelta cosas di algo te han visto te deben decir muchos nombres por Twitter y luego pues claro pasa lo que pasa luego te pararán por la calle a preguntarte nombres pues hasta que si estuvieran en el grupo de Whatsapp te escucharían muchos más nombres sí 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 una cosa pero todos no podemos decir todos no podemos decir no 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 ya dimos una vez bueno oye yo te voy a decir una cosa todo lo que he dicho básicamente casi todo se ha cumplido todo 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 sobre todo todo bueno hay que decir que Imanite iba a fichar por Prodernica pero al final lo ha hecho por Encino Lugo que Lugo de Bilbao está al lado que son prácticamente un poquito más al norte y tal pero eso te recuerdo que la actual jugadora de Casa de Mon Zaragoza Petra Jolesisca que ha fichado por Casa de Mon año pasado cae en Gran Canaria de pura casualidad cuando iba a fichar por un equipo rumano entonces que eso no tiene nada que ver ahora te dice Zarsac dice Zarsac que Petra no se escondía mucho que si le seguías el historial de likes hace unas semanas se podía ver pero eso eso de los likes realmente yo creo que da igual porque hay muchas jugadoras actualmente que le dan likes a jugadoras de Casa de Mon o incluso al club y no tiene nada que ver no pasa nada de hecho una de las que ha nombrado que es amiga de alguna que otra jugadora no va a jugar en Casa de Mon estamos hablando de Becky Masi que es jugadora que no va a jugar en Zaragoza que la ha nombrado Rumore y que va a fichar por otro equipo del País Vasco uy bueno ya verás venga pues hay dos que se te escapa uy que se te escapa claro claro es que Zarsac nos da igual saber o sea realmente si nos da igual entonces pues bueno pues decimos que Becky Masi pues va a fichar por IDK en teoría lo que hemos entendido entonces bueno pues si se va por allí oye buen equipo va a hacer IDK ya os lo digo va a tener una plantilla de 30 pero buen equipo nosotros de 15 y ellas de 25 exacto el problema van a tener el resto de equipos de la Liga Somerí andesa que se van a tener que ir a buscar ligas exóticas lo importante lo importante es Casa de Monsaragoza que veremos a ver qué jugadoras traen yo vamos creemos que vamos a hacer buen equipo lo que se está lo que se ha traído yo creo que va a estar bien el tema de Diallo que ahora mismo a la gente no le convence mucho yo creo que al final esto es como todo hay que esperar a verlas jugar y verlas cómo actúan porque yo tengo confianza plena en Carlos Cantero que es un entrenador que las hace rendir a las jugadoras muy bien y bueno pues veremos a ver vamos a ir viendo cómo va todo lo iremos comentando aquí en la parroquia del Felipe chicos vamos a ir acabando con el programa que llevamos ya mucho rato y Ramón despide al chat que yo creo que ha estado hoy de 10 no de 11 muy bien han aguantado han aguantado el apagón dos tirones que ha dado más internet así que nada agradecerles decíamos al principio que que llegaba habíamos superado los 300 bueno estamos en 320 seguidores ya vamos a un ritmo espectacular y con lo cual nada agradecer ahora mismo estamos según me pone a mí 40 pero hemos llegado a ser 75 u 80 personas en el directo así que gracias por el apoyo hemos dicho antes que era la semana que viene el último programa ya preguntaremos si quieren que durante el verano pues sigamos haciendo alguna aparición para hablar de fichajes de mercado y demás que yo creo que siempre es interesante pues bueno cada uno desde donde esté y nada más despedir hasta aquí agradecer al chat y que nos vemos si todo va bien la semana que viene de nuevo en Twitch venga pues lo dejamos aquí a ruego Ramón Mario Willy Otis nos vemos la próxima semana y aú pa que sabemos un placer y el sábado y el sábado y el sábado más que Taragota es mi pasión desde niño el rojo es mi color más que Taragota contigo estoy lucharé a tu lado conmigo y el sábado y el sábado y el sábado